Dentro de la novela el personaje principal es solamente una persona normal, un niño saludable y cotidiano. El cual como costumbre juega un videojuego. Ese juego es Xgate Online. Xgate Online fue un juego en línea que se lanzó en 2027 y este año fue su sexto aniversario. Aparentemente, se basó en un juego de rol ortodoxo y familiar ambientado en Midgard, un mundo de fantasía de espadas y magia, que se convirtió en un juego de rol de mesa antes de convertirse en el juego en línea que existe ahora. La consola donde se lanzó se llama DREAMSTATION o DREAST para abreviar. Pero la DREAST era una consola de hace 20 años. Dado que la configuración de Xgate Online era tan sencilla y ortodoxa, era realmente fácil para los principiantes entrar. La gente luchaba usando principalmente espadas y magia, y había monstruos, elfos y hadas. Básicamente, había muchas razas mezcladas entre sí. Nuestro protagonista comenzó a jugar este juego desde la secundaria, y desde entonces se enganchó en el mundo de fantasía por voluntad propia. Toda su vida se vertió en él. El hecho de que pudiera combinar esas partes libremente para crear una cantidad esencialmente infinita de avatares hizo que le gustara aún más su propio personaje, atrayéndolo aún más. El personaje que creó con ese sistema fue Lufas Matal, una chica con alas celestiales. Los alas celestiales eran una de las razas jugables en este juego, y sus características eran que podían volar y, a cambio de estadísticas básicas altas, no podían aprender magia de ataque en absoluto. Fueron llamados la raza de los reyes y tenían un carisma innato que podía obligar a otros a seguirlos. Eso también se reflejó en el juego, en forma de una habilidad racial que inmovilizaba a otros si la brecha de nivel era demasiado alta. Sin embargo, era completamente inútil para cosas como peleas de jefes. Fue así como entrenó y entrenó a Lufas. Uno de los puntos de venta del juego era un sistema llamado guerra. Dos facciones apostarían todo y pelearían, y el país perdedor sería absorbido por el país ganador. Lufas usó este sistema al máximo y conquistó muchos países diferentes. Por supuesto, aunque se refiere a conquistar, todas las guerras se iniciaron con el consentimiento de ambas partes. También había un punto de venta más para este juego. El sistema novedoso. Era un sistema que se asoció con el sitio de envío de novelas más grande de internet, donde las cosas que hacían los jugadores en el juego se convertían en canon oficial en forma de novela. Podía convertir incluso pequeños eventos en una historia, por lo que todo en Xgate Online era una historia, y los jugadores eran todos los personajes principales. Y los grandes eventos críticos se convirtieron en historias de forma gratuita. Su personaje, Lufas, se convirtió en un personaje semi-oficial que todos los jugadores conocían. Había destruido y tomado el control de muchos estados enemigos y fue el primer personaje desde que comenzó el juego en combinar el mundo entero en un solo país y reinar sobre él como el gran conquistador. Lufas mata al, las alas negras del terror. Así fue como logró dominar el mundo y crear un imperio. Como era de esperar, no podía hacerse cargo de los secuaces del último jefe oficial, el rey y demonio, pero todos, excepto los jugadores libres, se convirtieron en ciudadanos bajo Lufas. El evento anterior fue tratado con gran grandiosidad por el sistema novedoso anterior, y la gente comenzó a decir muchas cosas diferentes sobre Lufas. Como por ejemplo que ella es el último jefe salvaje o porque no se convierte en el jefe final definitivo. Ahora nuestro protagonista podía caminar por el mundo de Xgate Online, como Lufas, en quien dedicó todo su corazón. Como adicto a los juegos en línea, esto fue básicamente una recompensa. Por cierto, el hechizo Xgate se deriva del nombre del juego, Xgate Online, y básicamente era la sangre y las entrañas de este mundo. Los orígenes se remontan a cuando aparentemente todavía era un juego de consola, pero parecía que el protagonista del juego original era un estudiante japonés promedio. Dicho protagonista fue convocado a otro mundo a través de un Xgate, y en el transcurso de la historia del juego básicamente fue llevado a vencer al rey demonio. ¿Qué tipo de relación tiene en este mundo y el juego Xgate Online? Definitivamente no son solo mundos diferentes que resultan ser similares. Básicamente con esta introducción se nos da a entender que un jugador del mundo real se convirtió realmente en Lufas Metal, que no es solo un personaje de videojuegos, sino una persona real de un mundo diferente. En Xgate Online. Los niveles en sí tienen un máximo de mil, pero las estadísticas no tienen límite. En otras palabras, puedes aumentar tus estadísticas tanto como quieras con elementos de dopaje. Todos son artículos raros, pero fuera de una pequeña porción de ellos, no son tan imposibles de conseguir. Especialmente el ítem de estadísticas de HP. Gracias a que es relativamente fácil de conseguir, el HP de Lufas es bastante alto. Para los alados del cielo, sin elementos dopantes pero con los mismos niveles de clase, en el nivel 1000 estarían en alrededor de 70,000 HP. Por supuesto, no está al nivel de los jefes con los que se esperaría luchar al máximo nivel, pero es más alto que la mayoría de los jefes que encontrarás en el mundo. Ser llamado el último jefe salvaje definitivamente no era para mostrar. Mientras estamos en el tema, también explicaré sobre niveles y niveles de clase. Los niveles son justo lo que dice en la lata. Son una estadística que ya es un hecho en los juegos de rol, y se crían luchando para ganar cierta cantidad de experiencia. El nivel máximo es 1000, y es imposible ir más allá de eso. Incluso los personajes jefes se adhieren a esta regla absoluta de Xgate. A continuación están los niveles de clase. Estos indican los niveles en una clase que has adquirido, y las clases suben hasta 100. El aumento de los niveles de clase ocurre al mismo tiempo que los niveles regulares. La clase que tienes en el momento en que subes de nivel es la que sube y afecta las estadísticas que obtienes al subir de nivel, por lo que es bastante importante. Por ejemplo, si quieres interpretar a un personaje de primera línea, pero pasas todo tu tiempo en clases de personajes de primera línea, en poco tiempo tus estadísticas estarán muy lejos de ser adecuadas para estar en primera línea. Y una vez que alcance el nivel máximo de 100 en una clase, recibirá un mensaje que dice, el nivel de su clase es 100. Cambie de clase. Y a partir de ahí, hasta que cambies de clase, no subirás de nivel por mucho que luches. Hay dos maneras de evitar eso. La primera es hacer lo que dice el mensaje y cambiar de clase. Al repetir esto, el jugador eventualmente llegará al nivel 1000, y con 10 clases en su haber, su personaje estará completo. El otro método es pagar por ello. Al pagar dinero real, puede elevar el nivel máximo de una clase a 200, y puede seguir nivelando esa clase tal como está. Sin embargo, a cambio, básicamente no habrá nuevas habilidades para aprender. La mayoría de las habilidades para una clase se aprenden en el nivel 100, por lo que básicamente el único mérito de continuar en la misma clase son las ganancias de estadísticas. La magia era una práctica académica. Estaba hecho de teorías y lógica. Casi todos los seres vivos tenían maná dentro de ellos, pero para convertir eso en fenómenos, uno necesitaba sus propias fórmulas, que eran algo que uno simplemente no dominaba en un solo día o noche. Para la misma magia, si un humano fuera a aprenderla, le tomaría 10 y tantos años obtenerla, aunque eso dependía un poco del talento natural del humano. El promedio de vida de un humano era de alrededor de 60 años, por lo que más de 10 años serían más del 10% de su vida útil. Por esta razón los humanos se convirtieron en elfos que fueron cambiados por maná. De esta manera los elfos generalmente solo necesitaban la mitad del tiempo para aprender magia, aunque dependía del elfo, y usar esa cantidad de tiempo para aprender magia no era nada para los elfos longevos. Por eso los elfos y los vampiros eran buenos en la magia. Lufas no era solo un personaje del juego. Ella existe es ese mundo, por lo que era natural para ella tener padres. El hecho de que fuera perseguida por sus alas negras también era algo fácil de entender. Lufas debería haber existido antes de que el jugador se convirtiera en ella. Dado que este cuerpo no era originalmente suyo, eso significaba que algo más estaba pilotando originalmente este cuerpo. Pero ahora mismo, es él, el que está aquí. Él, simplemente un jugador que no sabe nada del pasado de Lufas, está aquí. Lufas es capaz de usar su habilidad racial para inhabilitar a todos los jugadores de Xgate Online, o al menos hasta el 80% de ellos. Puede reducir a 0 el HP de sus oponentes de un solo golpe, aunque debido a una habilidad llamada UG Comeback pueden revivir. Lufas tiene hasta 999, 900, 000, 000 de salud, ni siquiera los jefes superan el millón en este juego. El conquistador de alas negras, Lufas Mapaal. La distinguida chica resultó, en el año 2800 del calendario de Midgard, estar ocultando su verdadera naturaleza como gobernante absoluta. Su poder decapitaría a dragones más grandes que montañas con un solo movimiento de su brazo, y sus piernas podrían llevar leguas en un instante. Era arrogante, y nadie era más despiadado. Cualquiera que intentara oponerse a ella sería golpeado contra el suelo. A los débiles ni siquiera se les permitiría pararse frente a ella, e incluso los fuertes fueron hechos pedazos como trozos de papel. Incluso se dijo que ella era la única oponente que el rey demonio evitó. No faltan los historiadores que insisten en que si se le hubiera permitido permanecer en el poder, podríamos estar viviendo en un mundo sin un rey demonio en este momento. Era fuerte, implacablemente fuerte. Usó esa fuerza para unir al mundo en un solo país y gobernó sobre todas las razas, con la excepción de los Devil Folk. Sin embargo, ser demasiado fuerte provoca miedo. Hace 200 años, la gente no era tan débil como lo es ahora. Hubo héroes que podían oponerse a lufas que reunieron su coraje y se enfrentaron a ella. El pueblo se reunió, y con el objetivo de echarla abajo, se levantaron contra ella. Ese fue probablemente el momento en que la gente estuvo más unida en la historia registrada. Ya sea como gobernante o enemigo, para bien o para mal, nadie unió a la gente como lo había hecho lufas. Los héroes, que se unieron con lazos como el acero, derribaron espléndidamente su fortaleza. Derrotaron a sus súbditos leales, las 12 estrellas celestiales, y finalmente lograron arrastrar a la propia lufas al campo de batalla. La batalla duró toda la noche. El aura pura de fuerza de voluntad que emitía lufas ni siquiera permitiría que los oponentes más débiles se pusieran de pie, y de los 8 millones de valientes guerreros, 7 millones de ellos tenían la voluntad aplastada. Mientras atravesaba, perforaba o aplastaba a innumerables guerreros, lufas corrió la línea entre la vida y la muerte. Incluso mientras era cortada por espadas, atravesada por lanzas y quemada por innumerables magias, finalmente logró asestar un golpe fatal a Dechosen, el símbolo de la esperanza de todos. Pero el elegido se levantó una vez más. Usando la esperanza como su poder, incluso después de perder la vida, empujó su espada para destruir el mal. Entonces, todos los héroes atacaron a la vez. Ni siquiera Lufas Mapaal pudo escapar ilesa. Así terminó la historia de Lufas Mapaal. Habiendo sido derrotada, fue sellada aún más en el subespacio, y debería haber sido imposible para ella regresar a este mundo. Durante la novela se nos muestran las estadísticas de los personajes, podemos observar que las estadísticas de un simple golem son muy bajas. A diferencia de Lufas que posee el nivel 1000 y muchas más especialidades y habilidades en sus máximos niveles. Lufas saltó sobre el golem y usando solamente el 10% de su poder lo aplastó. Cuando murió, el golem fue aplastado como si estuviera hecho de papel y perdió por completo su forma anterior. Esos golems eran de nivel 5. Y los de nivel 5 eran aventureros novatos, en este mundo, lo suficientemente fuertes como para vivir solos. Por otro lado, Lufas está en el nivel 1000. Y confía especialmente en su velocidad. Al final, la velocidad más rápida del golem parecía lenta, y la diferencia en la percepción del tiempo fue suficiente para que fuera realmente difícil tratar de ser golpeado a propósito. Era lo mismo en el juego, donde, si la diferencia de velocidad era demasiado, incluso estar parado allí como un tronco haría que los ataques fallaran. Más adelante veríamos a Lufas enfrentarse contra Aries, el cual alcanzó a morder a Lufas en su brazo, este pensó que después de hacer esto inmediatamente moriría. Sin embargo, esa predicción nunca se hizo realidad. Lufas no hizo ningún movimiento para atacar a Aries, que estaba mordiendo su brazo. Pero Lufas le habló con una voz amable y sin querer, Aries aflojó su mandíbula. Ya no estaba. No tenía ningún deseo de pelear en primer lugar. Aries simplemente se asustó por sí mismo y sintió hostilidad en su propia imaginación. Cuando se dio cuenta de eso, Aries soltó el brazo de la chica de sus fauces. Fue entonces cuando Aries finalmente se dio cuenta. Ella era fuerte pero también igual que él. La blancura apreciada de alas celestiales por encima de todo. No había forma de que esas alas negras no se destacaran. Sin embargo, no se sintió avergonzada. Ella no se compadecía de sí misma. Luchó con todas sus fuerzas. Luchó, y todavía estaba aquí. Ella se rió audazmente como alguien fuerte y estaba parada allí. Esa fue la historia del encuentro entre Aries de las 12 estrellas celestiales y el conquistador de alas negras. Después tenemos a Mars, quien posee una espada de hielo y una espada de fuego. La capacidad de generar una explosión instantánea de velocidad gracias a su ligereza le dio la velocidad máxima de un halcón, lo que dificultaba incluso verlo. Mars corrió dejando varias imágenes secundarias y, al mismo tiempo, enfrió a su oponente para detener sus movimientos. Ese combo era la piedra angular de su invencibilidad, y hasta ahora, solo había una persona para romperlo. Era una técnica que definitivamente traería la victoria si se usaba. Esta es la técnica secreta de una de las siete luminarias, el diablo de hielo y fuego, Marte. La espada del diablo fantasmal instantánea del fuego infernal de la prisión de hielo. Su hoja corta toda la carne, y su fuego quemará hasta tu alma. El frío puro que en mí te convierte en polvo las esperanzas de todos. Ahora, con ambas espadas combinadas, todos sus enemigos son como basura. Mars solamente estaba albuceando pura pendejada en lo que se preparaba para atacar a Lufas quien de un solo golpe mandó a la chingada a Mars. Ni siquiera supo lo que le pasó. Pero, incapaz de comprender qué tipo de ataque tomó, lo único que Mars entendió fue. Fui atacado con un poder increíble. No sabía quién era capaz de hacerle algo como esto a uno de los siete luminarias con un solo golpe. Fue entonces cuando Mars finalmente se dio cuenta. De todos los más de 500 monstruos que saltaron sobre el manto rojo y volaron, ni uno solo estaba muerto. Estaban inconscientes, pero cada uno de ellos estaba bien. Eso significaba que esta persona tenía suficiente margen de maniobra para ser fácil con tantos oponentes. Lo suficientemente fuerte como para no matarlos, sino para perder a propósito sus puntos débiles con espadas desafiladas y simplemente volarlos. Lufas Mapaal debería escalar de Libra. Libra es una de las 12 estrellas celestiales, Libra de la balanza. Probablemente era el golem más poderoso de todo Xgate Online. Para su base de materiales, usé un elemento que dejó un jefe de evento oficial, uno que no tenía duplicado en el mundo, la balanza de selección. Además, hice que Mizar, cuyo nivel de alquimista era 200, el nivel máximo de un golem depende de los materiales utilizados para construirlo, y el nivel máximo para la escala de selección era 1000. Y, con los 200 niveles de alquimista de Mizar, la fórmula para el nivel del golem fue, 1000, 2, más 200. En otras palabras, logramos crear un golem de nivel 700. Los golems se tratan como objetos, por lo que su propiedad es transferible. Además de eso, usaron un artículo raro de número limitado, orichalcum un artículo pagado. Su efecto fue, en su creación, elevar el nivel final de un golem en un 10 a 30% al azar. Por suerte, se obtuvo más 30% y subiendo el nivel del golem en 210. En otras palabras, Libra tenía un alardeado nivel de 910 incluso como golem, y gracias a los esfuerzos combinados de Mizar y Lufas, era algo que realmente debería llamarse un super golem. Bueno, ella todavía está bajo la regla de no puede ser más fuerte que su dueño, así que si le dieran a Libra un jugador débil, igual sería degradada. Sin embargo, no fue un problema con Lufas y sus niveles de 1000. Probable es que Libra sea la más fuerte de todas las 12 estrellas celestiales. De hecho, si me equivoco, ella podría ser incluso más fuerte que Lufas. Y eso es porque heredó directamente la habilidad única de un jefe. Ese jefe es la escala de la diosa que dejó caer la escala de selección en primer lugar. Dicha escala de la diosa era el guardián del territorio divino que ocupaba a la Bendus, ese era el escenario tradicional de la mazmora super difícil, por lo que requería una cantidad correspondiente de fuerza de todos los jugadores que la desafiaron. Era un guardián temeroso que hizo volar a todos los débiles sin dudarlo. Y el nombre de su habilidad mortal era Brachium. Su efecto fue aplicar una cantidad determinada de daño, 99.999 para ser exactos, a través de todas las habilidades defensivas y con una precisión perfecta. Por supuesto, cualquier personaje criado normalmente no podría vivir después de recibir este ataque. Incluso los vampiros o alas celestiales, con sus estadísticas relativamente altas, solo alcanzarían alrededor de 70.000 HP en el nivel 1000, normalmente. En otras palabras, era una habilidad rota que asumía que todos los oponentes estaban usando elementos que aumentaban las estadísticas, lo que significaba que mataba sin piedad a todos menos a los jugadores de alto nivel. Incluso mató a Megrez, que era un backliner especializado y, por lo tanto, tenía HP bajo. Era un jefe diabólico, como si su propia existencia dijera, si no puedes superar esto, no mereces ver a la diosa. Lo básico del evento era derrotar al guardián diabólico, superar la mazmora locamente difícil y encontrarse con la diosa para obtener una recompensa. Entonces, incluso como golem, esa habilidad diabólica estaba viva y bien. Aunque como era de esperar, se debilitó. A diferencia del jefe, que lo dispararía una y otra vez desde el comienzo de la batalla, Libra estaba limitado a solo una vez cada 24 horas. E incluso entonces, era una amenaza temible. Cuando Lufas y los demás llegaron a la tumba de Lufas, se encontraron a Libra custodiando dicha tumba. Libra analizó a Lufas para comprobar que realmente era ella y antes de lanzarse a la pelea sus datos arrojaron que tendría menos un porciento de ganar contra Lufas. Sin embargo aún no sabía si era buena a atacar o no, mientras Lufas se acercaba, los ojos de Libra brillaron. Lo primero que hizo fue crear una película de luz que cubrió toda el área. Era un espacio aislado hecho para asegurar que el enemigo no pudiera escapar al mismo tiempo que se aseguraba de que no hubiera bajas innecesarias. En medio de ese espacio, un resplandor blanco convergió sobre Libra, brillando como estrellas. Ese vívido resplandor se expandió y palpitó, y la estrella explotó. El espacio se llenó con una aurora blanca, y un impacto más fuerte que cualquier cosa que Lufas haya sentido antes asaltó todo su cuerpo. La luz rugía como una tormenta y partículas de colores bailaban por el interior del espacio cerrado. Todo dentro del espacio fue retorcido, pisoteado y destruido. Al ataque no le importaban las defensas, las resistencias, las habilidades o incluso las artes. Lufas esquivó su embestida por un pelo, agarró su brazo izquierdo y la detuvo en seco. Luego, activó su habilidad de alquimista. Reparación total. Era una habilidad de curación de un solo objetivo limitada al uso en golems que curaría completamente al golem objetivo. Esta habilidad era increíblemente ineficiente y en realidad no repararía cada golem. Solo funcionaría en golems propiedad del usuario. Y a diferencia del guardián, Libra era el único golem que Lufas mantuvo consigo incluso después de que la golpearon. Imaginó que su propiedad aún podría mantenerse. Cuando lo probó, se demostró que tenía razón. Todas las grietas en el cuerpo de Libra desaparecieron y se dio cuenta de que su HP estaba completamente restaurado. Pero, finalmente Libra volvió a analizar a Lufas obtuvo un 100% de coincidencia e inmediatamente dejó de atacar. Las estadísticas de Libra se mantuvieron iguales todos estos años. Con un nivel de 910 y habilidades de nivel muy alto, los golems no gastaban SP para usar habilidades. En cambio, tenían un límite en la cantidad de veces que podían usar sus habilidades. Y ese límite solo se recuperaba cada 24 horas. Por eso Libra solo podía dispararle a Brashium una vez, y no tenía ningún sentido que aprendiera habilidades que usaban SP. A cambio, su HP podría ser increíblemente alto en comparación con las personas normales, dependiendo de los materiales que se hayan utilizado. Esto fue especialmente cierto para Libra. Ella era un golem roto con HP de clase jefe. De igual manera Lufas debería escalar de la velocidad de Libra. Cada arma era capaz de disparar mil rondas por minuto. Entonces, sumado, Libra estaba poniendo un rango ridículo de 2000 balas por minuto. Libra no se molestó en ponerles algo parecido a un silenciador, por supuesto, por lo que el ruido clamoroso de los disparos resonó en la ciudad a plena luz del día, perturbando su paz. En este mundo, existía otro mundo subterráneo llamado el EIM, al que comúnmente se le conocía como el infierno. Ahí fue donde nació Aigo Keros. Si los cielos estaban donde el maná era escaso, entonces el subsuelo era donde el maná era denso. Todos los seres vivos que hicieron su hogar en el mundo subterráneo fueron deformados en nuevas y repulsivas figuras sin excepción por un maná tan increíblemente denso que ni siquiera podía compararse con la superficie. Se volvieron exactamente como los demonios de los que la gente escuchaba en los mitos. Los residentes del EIM eran seres que habían sido transformados en figuras malvadas por el maná. Es por eso que se les llama terriblemente demonios. En el EIM, la mayoría de los seres transformados eran animales que vivían en lugares oscuros o cuevas, y eran más comúnmente arañas, lagartijas o murciélados. Siendo ese el caso, uno podría haber pensado que no debería haber cabras en el EIM, pero al menos una debe haber sido traída como ganado por personas que se muraron allí. Sin embargo, no había manera de determinar la verdad de eso. Después de todo, no había ni un solo miembro de la humanidad en el EIM. Era probable que hubiera habido algunos en el pasado, pero esa conjetura solo se basaba en algunos escasos rastros que se habían encontrado. En ese mundo, Aigoqueros nació como un gran demonio más poderoso que cualquier otro. Uno de sus ancestros se comió una vez un murciélago mutante, por lo que Aigoqueros nació con las características de un murciélago, que son las siniestras alas de demonio que crecen en su espalda. Una cabeza de cabra, un cuerpo humano y alas de murciélago. Aigoqueros era una criatura híbrida con las características de tres seres diferentes, no, monstruos que normalmente nunca se mezclarían. Se creía que era el demonio más completo y perfecto que existía. En el mundo subterráneo, Aigoqueros era una raza en sí mismo. No había otros demonios con sus rasgos. Él era único. Por eso nunca dudó de que él era el gobernante de las tinieblas. Incluso los demonios eran inmaduros a sus ojos. No fueron realmente amados ni contaminados con maná. Los Devil Folk son sólo falsos en primer lugar. No son más que cosas compuestas de maná recolectado intencionalmente. No se sabe quién los hizo ni con qué propósito, pero los Devil Folk no nacieron de la evolución natural. Los Devil Folk son sólo imitaciones mal hechas que alguien creó intencionalmente recolectando maná, comprimiéndolo y usándolo para ignorar la providencia divina y forzarlos a nacer. Todos son imitaciones pobres del rey diablo, sin excepción. Sin embargo, ese rey diablo también es diferente. No hay duda de que es similar, pero también puede sentirse algo sagrado en él, algo que lo conecta con esa diosa abominable. Por eso Aigoqueros no creía en su existencia. Sus alas eran completamente negras a pesar de que ella era una de las personas del cielo, que se suponía que vivían lo más lejos posible del maná. Estaba coloreada por un maná más denso que incluso los demonios experimentados, y forjó su propio camino mientras rechazaba el amor de la diosa. Si Lufas fuera la que peleara, no habría tenido que preocuparse por algunas desventajas y podría haber cargado contra la masa de tentáculos, desgarrándolos con sus propias manos para abrirse paso a fuerza bruta hacia Aigoqueros para golpearlo. Sin embargo, Aries no podía hacer eso. Pero un par de alas negras aparecieron frente a él a una velocidad anormal. La figura detuvo a Denebal Hedy con una mano. Chispas negras vinieron a raudales, y el suelo fue arrancado por la réplica. Pero la persona que detuvo el golpe no se inmutó en absoluto. En esta época, los seres que podían hacer algo así ante un ataque de una de las 12 estrellas celestiales eran escasos. Uno era el dios de la creación, un omnipotente y todopoderoso dios a que nadie estaba seguro de que existiera realmente. Uno era el rey demonio, un enemigo abominable que dirigía a la gente demoníaca. Una era la princesa vampiro, la más fuerte de los legendarios siete héroes, un rey de la noche que aún conservaba toda su fuerza de la era de los héroes. Y la última fue la conquistadora de alas negras. Junto con un fuerte grito, Lufas golpeó la habilidad más poderosa de Aigoqueros y la dispersó. Su capa carmesí revoloteó y la oscuridad dispersa se extendió a los alrededores, dejando rastros de destrucción. Pero detrás de ella, Aries estaba intacto. Lufas tenía completamente defendido del ataque. Más adelante finalmente Lufas se enfrentaría contra el rey demonio. El espacio allí se combió. El escenario se retorció como el dibujo de un bebé, y las cosas perdieron su forma básica. La vista, que era demasiado irreal, no era realmente real, por supuesto. Fue una ilusión. Sei y los demás en su grupo estaban alucinando por haber estado expuestos a las presencias absolutas de Lufas y el rey diablo. El espacio en realidad no se había deformado. Sin embargo, la alucinación bien podría haber sido la realidad, ya que todos vieron lo mismo. Mientras tanto, en ese mundo retorcido, el conquistador de alas negras y el rey diablo se enfrentaron. Los héroes ni siquiera valían la pena para ellos. Ambos solo se vieron. En su mundo, ya estaban solos. Incluso el héroe, desafortunadamente atrapado entre ellos, probablemente no era más que un guijarro al costado del camino hacia estos dos pináculos de fuerza. Por eso los dos continuaron mirándose como si Sei y los demás ni siquiera estuvieran allí. Los dos reyes volaron a una velocidad que Sei y los demás no pudieron seguir. Chocaron sobre las cabezas de Sei y los demás antes de separarse nuevamente. La batalla ya se había movido hacia el cielo. No se sabía cuando los dos se habían movido en el aire, pero ya estaban intercambiando innumerables golpes en ese escenario. Cada uno de los golpes desatados por los dos eran habilidades de nivel superior que tenían la potencia de matar. Ninguno de ellos se molestó con fintas o hacks. Todos y cada uno de los golpes intercambiados entre ellos fue una lluvia de hennificadores que pretendían terminar instantáneamente la pelea. Sin embargo, las técnicas que estaban lanzando eran tan fáciles de lograr como respirar para ambos. Esta pelea solo pudo suceder porque la pareja se encontraba en el pináculo del mundo. Por supuesto, ninguno de los dos se quedó quieto mientras intercambiaban golpes. Siempre se estaban moviendo, volando y tratando de meterse en el punto ciego de su oponente. Los dos volaron a velocidades invisibles para una persona normal. Los dos luchadores trascendentes parecían dos destellos de luz cuando chocaron, rodearon el punto ciego de su oponente, giraron y trataron de encontrar una brecha en las defensas del otro, mientras ignoraban las leyes de la física. Incluso Sein mencionó que parecían como luz. Dos fuentes de luz, que brillaban en negro y rojo, realizaban ridículas maniobras en el aire como si estuvieran en una pelea de perros de un viejo anime de mechas. El puño de lufas se deslizó más allá de la guardia de Orm y lo golpeó de lleno. El puñetazo produjo un sonido que no debería haber sido producido simplemente por el golpe de una persona a otra. Sonaba como un cañón de gran calibre siendo disparado. Orm, que voló hasta la estratosfera, fue superado por lufas. Una vez más, un gran ruido rasgó el aire y Orm se estrelló contra el suelo como una bala de cañón. Gracias a eso, se formó una enorme fisura en la tierra y no estaba claro que tan lejos corría. La tierra también tembló mucho y se derrumbó en algunos lugares. Siguiendo a su enemigo, lufas cayó del cielo. Pero Orm se levantó del suelo y respondió con una patada. Esta vez fue el turno de lufas de salir volando. Lufas atravesó varias montañas, árboles y otras cosas, destruyéndolos mientras la enviaban volando a los confines de la tierra. Justo después, lufas regresó aún más ridículamente rápido, más rápido que la velocidad a la que había sido enviada volando, y cargó contra Orm. Con el mismo tiempo que el ataque de lufas, Orm sacó su propio codo para encontrarse con el de lufas. Después de un retraso, un estruendoso rugido atravesó el área junto con una onda de choque que se extendió con ellos dos como epicentro. Los efectos secundarios no se detuvieron allí. El suelo a su alrededor se ahuecó para formar un enorme cráter, y solo las réplicas arrancaron árboles y los enviaron volando. Sei y los demás estaban protegidos por los golems que los protegían de forma reactiva, así como por el propio hechizo de escudo de Kroos. Pero incluso el viento levantado por los efectos secundarios de la pelea fue un desastre mortal para ellos. Lufas no había tenido una pelea así desde hace 200 años que se enfrentó contra los 7 héroes. Su choque creó ondas de choque aún mayores que antes, causando terremotos más grandes a medida que las réplicas cambiaban la forma del terreno a su alrededor. Pero las dos causas de todo eso ya no estaban. Se habían lanzado muy alto en el aire. Sonidos de explosiones, como cañones estallando, resonaron varias veces junto con las ondas de choque correspondientes, como si realmente hubiera ocurrido una explosión. Los sonidos y las ondas de choque, que habían quedado atrás en la pelea ya que eran muy lentos, actuaron desesperadamente para informar a los demás que hubo un enfrentamiento aquí hace un rato. La patada de Lufas había enviado a Orm a los confines del océano, convirtiendo en polvo varios golems que habían estado en el camino y dividiendo el océano en dos mientras volaba y desaparecía más allá del horizonte. Pero al instante siguiente, la pelea ya se había reiniciado. Orm disparó magia por el mismo camino, convirtiendo en cenizas a varios golems más que estaban en el camino. El rayo de magia continuó a lo largo de su camino, derribando cualquier cosa en su camino y tragando a Lufas. Eventualmente, el hechizo salió de Midgard, atravesando la atmósfera y hacia el vacío del espacio antes de desaparecer. Pero Lufas, quien debería haber sido tragado por el hechizo, permaneció imperturbable. Lufas falló con un golpe de mano de cuchillo, que abrió un surco en el suelo hasta más allá del horizonte. Orm también falló con su golpe de regreso, y la presión del viento de ese ataque solo dividió el océano más allá del horizonte también. Sin embargo, los únicos que pudieron presenciar estos efectos fueron los propios dos luchadores. Los espectadores de esta pelea solo pudieron notar los vestigios sobrantes de sus acciones y las secuelas que trajeron. No había luchadores que los espectadores pudieran ver. Todo lo que pudieron captar fueron los sonidos y las réplicas, que les permitieron saber dónde estaba la pelea. El cielo sobre ellos explotó varias veces, destruyendo a los lamentables golems que habían quedado atrapados en él. Los árboles también fueron repentinamente arrancados y volados, y el suelo y el océano se dividieron. Su poder era sobrenatural. Este era el poder de aquellos en la cima de su fuerza. Era anormal, monstruoso, extraño y poderoso. No era algo que cualquier persona normal pudiera hacer. En primer lugar, ni siquiera podrían seguir las consecuencias de esta pelea. Probablemente estaban explotando innumerables habilidades de alto nivel como la lluvia, sin retener nada. Pero Sei y los demás no tenían forma de saber lo que estaban usando. Era una pelea entre dos monstruos. No había otras palabras para describirlo. Existían fuera de la razón. Y desafiaron el entendimiento. Los dos combatientes estaban ignorando todo lo que el grupo de héroes tenía como sentido común. La pelea había estado ocurriendo a velocidades supersónicas, dejando atrás el sonido. Los dos estaban atacando y defendiendo intercambios tan rápidos que duraron meros instantes. Los dos combatientes solos estaban experimentando un tiempo extremadamente dilatado, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ellos. Por supuesto, no estaban usando habilidades para lograr eso. Sin embargo, si una persona pudiera moverse a su velocidad incluso en segmentos de tiempo extremadamente pequeños, no sería diferente a si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Básicamente, para llegar a esta meseta, uno solo tenía que moverse lo suficientemente rápido como para que el tiempo se detuviera. Para ellos, el sonido había desaparecido hacía mucho tiempo. Estaban en un mundo silencioso donde incluso el tiempo había quedado atrás. Incluso entonces, continuaron su intercambio de ataque y defensa. Esquivaron y fueron esquivados, defendieron y fueron defendidos, golpearon y recibieron puñetazos, patearon y recibieron patadas, y dispararon y recibieron disparos. Las defensas perfectas se encontraron con habilidades para perforar defensas, las habilidades de precisión del 100% se encontraron con habilidades de esquivar garantizadas y los beneficios de daño se encontraron con reducción de daño. Había habilidades dirigidas de un solo golpe, de varios golpes y de varios golpes que volaban. Lanzaron artes celestiales y magia, aceleraron y desaceleraron, y usaron reflejo de ataque y perforación de habilidades. Lanzaron ventajas de ataque, ventajas de defensa y ventajas de velocidad, así como desventajas de ataque, defensa y velocidad. Lanzaron otras ventajas y desventajas, e incluso efectos de aturdimiento que fueron bloqueados con la negación de aturdimiento. Se usaron, invalidaron, perforaron, defendieron, esquivaron y contrarrestaron todo tipo de habilidades pasivas, activas y reactivas. Incluso entonces, ninguno de los dos pudo dar un golpe decisivo, ya que los dos continuaron lanzando enificadores uno tras otro. Lufas torció su cuerpo. Ella mejoró su poder de ataque para atravesar su defensa, acumuló tantas habilidades como pudo en su golpe y terminó. Si todos los ataques hasta ahora habían sido estúpidos y enormes cañones, entonces el ataque que Lufas estaba tratando de aterrizar era aún más estúpido y enorme. Todavía era un cañón. Ella solo estaba usando una fuerza aún más pura. Orm también se giró, concentrando todo su poder en su puño derecho. Su golpe total probablemente tenía tantas habilidades acumuladas como las de Lufas, si no más. Orm no podía decir cómo afectaría esto al entorno, pero no le importaba. No importaba. Lo que era importante para él no era más que este momento en esta pelea en este momento. Se enfrentaron. Y el tiempo empezó de nuevo. Los dos, que probablemente eran los luchadores más fuertes del mundo en este día y edad, desataron los ataques más poderosos disponibles para ellos sin armas. Ninguno de los dos dudó en chocar con el ataque del otro. Y justo después el mundo mismo tembló. Al mismo tiempo, todos los efectos secundarios y sonidos de los ataques que habían hecho en tiempo comprimido se recuperaron y entraron en vigor. Los bosques muy lejos de la pelea se sacudieron furiosamente, causando que los animales entrarán en pánico. El océano rugía y todos los seres vivos del mundo podían sentir las vibraciones del aire. La tierra se partió en varios lugares y varias montañas sufrieron derrumbes y avalanchas. Solo los efectos secundarios causaron que las tormentas se azotaran con vientos huracanados como si un tifón azotara el mundo. El mundo tembló como para informar a Benetnaz de que su enemigo estaba vivo y coleando. En medio del desierto, un solo hombre murmuró para sí mismo, su voz llena de alegría. Estaba rodeado de vampiros muertos. Los vampiros deberían haber sido casi inmortales, pero habían sido desgarrados tan profundamente que ni siquiera podían regenerarse. La causa de todo eso fue el león gigante sentado en medio de todos ellos. Tenía más de 150 m de altura, más alto que Aries en su verdadera forma. Los ojos del león se veían feroces, y tenía la arrogancia de designar todo a su alrededor como comida. Su cuerpo musculoso tenía la flexibilidad propia de uno de la familia felina, pero al mismo tiempo, su cuerpo era más duro que el acero. Sin manera de satisfacer sus deseos animales e impulsos violentos, él, león, el rey león, continuó disfrutando de las réplicas de una batalla lejana. Lufas y Orm ni siquiera son monstruos. Son desastres naturales. Son solo desastres naturales con forma humana. Mira, el tigre ya se está escondiendo, asustado más allá de su ingenio. Tiene las orejas pegadas y el rabo entre las piernas. Cerca de Seiya y los demás, los dos luchadores que acababan de enfrentarse aterrizaron en el suelo, parados allí sin cambios de cómo habían estado antes de la pelea. Es imposible que el rey demonio vaya en contra de la voluntad de la diosa en primer lugar, pero Lufas Mapal es diferente. La diosa nunca esperó una variante mutada de los alados del cielo, y mucho menos una con un poder inigualable que unió al mundo y llevó a la gente del diablo o al punto de extinción. Ella está completamente fuera del escenario de la diosa. El nivel 1000 era simplemente el límite impuesto por la divinidad y la entrada a la divinidad. Pero el camino para llegar a eso fue largo, peligroso y definitivamente no es algo que cualquier persona en su sano juicio pueda hacer. Si una persona intentara alcanzar ese nivel utilizando el método estándar, probablemente tendría que acabar con todos los seres vivos de Midgard. Y mirando hacia atrás en la pelea entre Lufas y el rey demonio, estaba muy claro. Aquellos en el nivel 1000 ya no eran estrictamente mortales. Habían trascendido a un nivel que les permitiría destruir fácilmente el mundo. Podrían conquistar el mundo entero solos. Entonces, era lógico pensar que para llegar allí, una persona tendría que comerse el mundo entero. Muy pocos existieron en el mundo que pudieron luchar uno a uno con Lufas Mapal. Uno era el más fuerte de las 12 estrellas celestiales, el famoso rey león, león. Otro era el jefe de todos los diablos, el rey diablo. El último era el más fuerte de los 7 héroes y su mayor problema. Cualquiera que la conociera la describiría diciendo, ella siempre ha sido peligrosa, y de hecho, ella era la única que no había sido golpeada por el lavado de cerebro de la diosa hace 200 años. Ella era el pináculo de todos los vampiros. Al momento siguiente, una sombra negra vino volando desde un lado, alejando al dragón. Dio la vuelta una, dos, tres veces. En un giro poco realista de los acontecimientos, el dragón fue lanzado hacia atrás en picada. Uno de sus colmillos se había roto en ese golpe, y las escamas de su mejilla habían sido arrancadas y enviadas por los aires. El dragón golpeó el suelo, lo que hizo temblar y cavar un surco mientras continuaba en la distancia. Casi la mitad de los 200 wyverns originales habían desaparecido en un solo golpe, pero aún quedaba eclipsado por el primer golpe que había lanzado Lufas. De todas las cosas, la chica con alas celestiales golpeó al dragón con sus propias manos para enviarlo a volar. Otra historia épica se desarrollaba ante sus propios ojos, y los que luchaban eran héroes. Solo cuatro aventureros ya habían logrado destruir toda la horda de wyverns. El dragón regresó y lanzó un golpe con todas sus fuerzas, pero Lufas lo detuvo con una mano. El golpe, que fue hecho con una abrumadora diferencia de tamaño y peso, hizo que el suelo debajo de Lufas se derrumbara cuando lo recibió, pero la propia Lufas no se movió ni una pulgada. Entonces, ella respondió. En un instante, saltó frente a la cara del dragón y soltó un directo de derecha. El dragón fue lanzado hacia atrás, y Lufas lo siguió. Para otros, parecía como si hubiera pateado el aire y, al momento siguiente, ya estaba atrapada y atacando. Ella continuó persiguiéndolo más. Volando incluso más rápido que el dragón, lo pateó hacia arriba antes de volver a volar delante de él y golpearlo hacia abajo. Las doce estrellas celestiales es un grupo de monstruos más allá del entendimiento humano que siguen a Lufas metal. Cada uno de ellos tiene el poder de acabar con un país entero solo, y que básicamente son desastres andantes y personificaciones del miedo. Las doce estrellas celestiales estaban todas limitadas al nivel 800 con la excepción de Libra, que había sido creada por Mithar. Ese límite se debió a los límites de habilidad de Lufas como domadora de monstruos, así como a su nivel combinado de mil. Mientras su nivel de clase se mantuviera en 100, esto no cambiaría. Pero si sus niveles habían cambiado, eso significaba una cosa. Había habido un cambio en el nivel de Lufas. El límite de nivel era mil. Este era el techo establecido por la diosa y, por lo tanto, el sentido común en este mundo. Sin embargo, Lufas había superado ese muro durante mucho tiempo, y si hiciera todo lo posible, su nivel saltaría a más de cuatro mil. Todas las doce estrellas celestiales lo sabían. Por lo tanto, cuando Lufas se puso serio y solo entonces, se elevaron los límites de nivel de las doce estrellas y pudieron volver a sus fortalezas originales. Y sin embargo, Lufas es más poderosa que las doce estrellas celestiales. Lufas, Benedmasch y el Rey Diablo tenían tanto poder que podían convertir rápida y fácilmente a Mithgarth en polvo espacial si les apetecía. Borrar un país era un juego de niños. Incluso borrar un continente era solo una cuestión de rutina. Esa habilidad fue lo que los hizo poderosos, y ese poder fue lo que los hizo más fuertes. Después Lufas se enfrentaría contra Benedmasch. Con un grito de guerra, Benedmasch cargó contra Lufas a su máxima velocidad y con toda la fuerza que tenía. Una persona normal ni siquiera habría sido capaz de reconocer que había sido atacada, y mucho menos detectarla antes de morir. Su golpe ocurrió básicamente a la velocidad de la luz. El ataque que usó una vez destruyó un continente entero, junto con los monstruos y los demonios en él. Benedmasch no dudó en desatar ese ataque nuevamente, y después de un momento de retraso, una onda expansiva se disipó detrás de Lufas. El suelo fue excavado y convertido en un páramo. El bosque que había estado detrás de ella fue completamente destruido, no quedó ni un solo rastro. Tanto el mar como el cielo se dividieron, e incluso entonces, la ola de fuerza no se detuvo ya que también dividió la atmósfera. Mithgarth tampoco fue la única víctima del ataque de Benedmasch. Un solo asteroide de unos 5 kilómetros de diámetro que estaba cerca de Mithgarth de repente y sin previo aviso se partió, derrumbándose sobre sí mismo. Después de unos segundos, se desintegró por completo, convirtiéndose en nada más que polvo espacial. El ataque de Benedmasch literalmente destruyó un cuerpo celestial, de todas las cosas. Su golpe fue trascendente, apropiado para el más fuerte de los 7 héroes. Pero el ataque total de la princesa Vampiro, que incluso podría destruir un asteroide, fue detenido solo por la punta del dedo de Lufas. Los ataques que Benedmasch desató con sus garras infundidas con magia fueron como una tormenta. Sin embargo, cada uno de ellos fue detenido por Lufas, y Benedmasch no pudo lastimarla ni una sola vez. Benedmasch recibió una descarga lo suficientemente fuerte como para creer que le habían arrancado la cabeza por un momento cuando salió disparada hacia atrás. Finalmente la pelea se estaba poniendo más seria. Incluso se nos mostraron las nuevas estadísticas de Lufas y ahora había llegado al nivel 3000, todos sus habilidades habían subido al nivel 200 y sus demás especialidades también subieron de nivel. Después de confirmar sus propias estadísticas, Lufas se dio cuenta de que aún estaba lejos de recuperarse por completo. Aún así, esto debería ser suficiente para luchar contra Benedmasch. En este mundo, el nivel 1000 era normalmente el límite para las personas. Esa era la regla absoluta establecida por la diosa. Mientras se obedecieran sus reglas, no había forma de superar ese límite. Lufas había logrado superar esa limitación, lo que significaba que había superado las restricciones que la diosa había hecho para el mundo. Esa habilidad no se limitaba solo a Lufas. Benedmasch también lo había hecho, acercándose al nivel de Lufas. A pesar de las altas estadísticas de la princesa vampiro, esta solo tenía la mitad de nivel de Lufas, y algunas especialidades solo eran iguales a las de Lufas. Al ver las estadísticas de Benedmasch, Lufas sintió verdadera admiración, no desprecio. Si bien sus estadísticas no podían compararse con las de Lufa, aún así se las había arreglado para liberarse de los límites impuestos por la diosa. Y a pesar de que la luna llena la apoyaba, su habilidad de combate solo podía describirse como excelente. Lufas usaría todas sus fuerzas para golpearla sin piedad y sin descanso hasta que no quede nada. Tanto el poder divino como la magia se mezclaron en su interior. Los dos poderes diferentes chocaron, deformando el mundo creado por la diosa y abriendo un agujero en él. El agujero en el mundo se convirtió en una puerta, y conectó temporalmente dos lugares diferentes, haciendo que su distancia fuera nada. Lufas y Benedmasch vivieron a partir otro asteroide a la mitad en su pelea. Más adelante Benedmasch usaría su ataque Luna Shorter, era un hechizo de elemento lunar de alto rango que usaba una enorme cantidad de maná para abrumar y matar al objetivo. Era una de sus cartas de triunfo. Por otro lado, Lufas había usado Sol Bullet, que era un hechizo de ataque básico del elemento San. Su hechizo era de un nivel mucho más bajo. El hecho de que Lufas y Benedmasch estuvieran en el poder mostraba la diferencia en sus habilidades mágicas. Lufas cortó ambos hechizos mientras volaba hacia adelante. Lufas posee la espada celestial, Trashir, era la más corta y era capaz de cortar la magia por sí misma, lo que le otorgaba al que la empuñaba fuertes capacidades antimagia. También posee la espada demoníaca, Luf, era la más larga y era capaz de cortar las artes celestiales y alcanzar al enemigo a través de cualquier barrera. Por supuesto, ambas espadas eran originalmente una sola espada, y cuando se combinaron en su verdadera forma, pudieron atravesar tanto la magia como las artes celestiales. En sus manos, incluso un simple cuchillo superaría un arma legendaria usada por cualquier otra persona, y ahora ella misma tenía un arma legendaria. Sería fácil imaginar el aumento de su poder y nivel de amenaza. Mientras Benetnaz se dirigía a toda velocidad apuntando al corazón de Lufas, Stagiro todo su cuerpo y pateó a Benetnaz en las costillas rompiéndolas de un solo crujido. Benetnaz no se contuvo mientras desataba varios cientos, no, varios miles de balas. Las balas mágicas llovieron sin piedad, provocando varios pilares de luz que se extendían hasta el cielo. Incluso entonces, Lufas resultó ileso. Lufas no dudó antes de cortar a Benetnaz en dos por la cintura, su mitad inferior comenzó a moverse por sí sola incluso después de haber sido desconectada del cerebro de Benetnaz y comenzó a patear a Lufas. Benetnaz volvió a unir la mitad superior y la mitad inferior, pero el daño aún era evidente y se hundió sobre una rodilla. Los ataques de Benetnaz no fueron lentos. Tampoco eran débiles ni aburridos. De hecho, eran lo suficientemente rápidos, fuertes y afilados para ser incomparables con cualquier otra persona en Midgard. Cada golpe que lanzó habría matado instantáneamente a alguien del nivel de las 7 luminarias. La serie de golpes incluso habría puesto a alguien del nivel de las 12 estrellas celestiales en jaque mate. No había duda de que Benetnaz era el más fuerte de los 7 héroes, y una de las personas más fuertes de Midgard, a la altura del rey diablo. Pero Lufas se ocupó fácilmente de todos sus ataques, y la patada que lanzó como contraataque rompió el cuello de Benetnaz. De repente Benetnaz vio a una mujer de cabello azul y vestido blanco. Fue entonces cuando ella lo sintió. El poder divino se desbordó de todo el cuerpo de Benetnaz, y ella se llenó de poder. Este es el secreto que permitió a los héroes derrotar a Lufas en ese entonces. Este poder ciertamente haría posible la victoria. Sin mencionar que si Benetnaz fuera la que tiene este poder, probablemente sería capaz de enfrentar a Lufa uno a uno. Benetnaz gritó, y su cuerpo comenzó a emitir una luz plateada. El poder que había estado llenando su cuerpo desapareció, el poder divino rebotó en ella. Todo el poder divino otorgado por la diosa desapareció del cuerpo de Benetnaz. La princesa vampiro prefería mil veces perder con su poder que ganar con un poder regalado, pues no consideraba una victoria el ganar contra Lufas usando medio o externos. Lufa solo la miró de forma burlona. Incluso exhausta, Benetnaz era ágil y rápida, y atacó resueltamente a Lufas con la mayor habilidad que jamás había puesto sobre la mesa. Iba tan rápido que estaba dañando su propio cuerpo. La sangre se filtró por las comisuras de su boca mientras atacaba a Lufas repetidamente. Lufas bloqueó, paró y contrarrestó perfectamente cada uno de los golpes de Benetnaz. Entonces, Lufas siguió. Benetnaz apenas logró sostenerse mientras la pateaban, pero sus costillas aún se rompieron, los huesos se clavaron en sus entrañas, destruyendo aún más el cuerpo de la delgada niña. Incluso entonces, la princesa vampiro no se dio por vencida y permaneció de pie. Benetnaz saltó y concentró toda su magia restante en ambas manos. En una premonición de destrucción, todo Mithgarth se estremeció. Los animales de todo el mundo se vieron sumidos en el caos, y el santo de la espada que acompañaba a Seid de repente se negó a moverse por miedo. Esto probablemente se debió a algo así como instintos salvajes, que él y los otros animales sintieron de forma innata. Entendieron que este poder estaba en manos de una mujer que no dudaría en dispararlo directamente a Mithgarth. Este fue el momento en que se formó el poder, que podría destruir todo el planeta. Cualquier daño que el hechizo le hiciera a Mithgarth era solo secundario para Benetnaz. No le importaba si el mundo era destruido. Ella estaría bien con eso mientras Lufas fuera golpeado, aunque sea por un segundo. A Benetnaz no le importaría morir después. Lufas decidió tomar la pelea en serio, usando alquimia transmuto el maná hasta formar un lobo gigante. La magia se define como la solidificación del maná, por lo que sin duda es magia. El hecho de que tomara la forma de lobos tampoco es especialmente sorprendente. Por alguna razón, estas cosas tienen voluntad propia y toman decisiones por sí mismas mientras atacan. Es muy diferente de la magia que se usa. Esto está mucho más cerca de la gente del diablo que la magia tradicional. Habiendo sido destrozados e incapaces de mantener su forma, los lobos se disiparon de nuevo a maná sin forma y regresaron a Lufas. Cuando todos los lobos habían sido asesinados, el maná del que habían sido hechos se congeló para formar un solo lobo enorme. No tenía menos de 200 metros de altura, una regla de lobos que superaba incluso a Aries. Lufas transmuto uno que sacude la tierra. Era un lobo que parecía que incluso podría devorar a un dios abrió la boca. El aullido del lobo difícilmente podría expresarse con palabras. El sonido mismo se convirtió en energía destructiva y se tragó a Benetnazch por completo. La onda de choque invisible e inevitable era direccional, y continuó destruyendo la capa superficial de Mizgarza a medida que viajaba en la distancia. Benetnazch, que había recibido un impacto directo del ataque, resultó gravemente herido. Todo su cuerpo había sido desgarrado en un instante, y estaba sangrando increíblemente abundantemente. Benetnazch, que estaba usando incluso su fuerza vital como combustible, era realmente una estrella fugaz. Sus acciones eran algo que Lufas nunca había visto en sus varios cientos de años de vida. Ella era la más rápida que jamás había sido, y también brilló con más fuerza, mientras cargaba contra Lufa de frente. Por otro lado, Lufas también cargó directamente. Se enfrentó a Benetnazch de frente, por lo que para interceptar el golpe, Lufas levantó su brazo derecho. Ambos de sus brazos cruzados, y sangra rociada. La que estaba sangrando era Lufas. El ataque total de Benetnazch había desgarrado el hombro de Lufas y le había dejado una gran herida. Por otro lado, la espada de Lufas había atravesado el corazón de Benetnazch. La herida claramente era fatal. La batalla había terminado. Benetnazch no había podido cantar victoria sobre Lufas. Benetnazch perdió fuerza en las piernas e incapaz de sostenerse más, y se cayó. Lufas la atrató. Benetnazch, que ya no tenía fuerzas para quitársela de encima, se permitió permanecer en los brazos de Lufas. Una pelea que ambas habían esperado tanto tiempo, finalmente terminó. Lufas tuvo un breve enfrentamiento contra Ladon. Un gran dragón de varias cabezas. Básicamente, era como estar expuesto a los ataques de 10 dragones diferentes al mismo tiempo, y probablemente se podría decir que la densidad de los ataques es mayor que la de la princesa vampiro o el rey león. La vitalidad de un dragón no podía subestimarse. La tercera cabeza no moriría solo por ser separada de su cuerpo. De hecho, la regeneración de Ladon ya había comenzado y estaba tratando de hacer crecer una nueva cabeza del muñón. Lufas evitó el aliento y voló hasta el suelo, agarrando la cabeza y el cuello cortados y arrojándolos a su cuerpo original. Esta vez, las 10 cabezas, incluida la que acababa de regenerarse, usaron sus respiraciones al mismo tiempo. Las respiraciones chocaron frente a Ladon, mezclándose y transformándose en una bola gigante de luz. Lufas sintió la muerte inminente en esa bola, lo que hizo que su columna se enfriara, por lo que ascendió rápidamente. Inmediatamente después, una bola de luz destructiva aterrizó y pareció borrar todo a su paso, incluso el espacio mismo, dejando atrás nada más que un cráter en la tierra que irradia desde el punto de su impacto. Otros dragones tuvieron la desgracia de quedar atrapados en este ataque despiadado. Ninguno de ellos pudo mantener su original formas, y cualquier parte que entró en contacto con el aliento desapareció como si nunca hubiera existido en primer lugar. Lufas atravesó el espacio vacío y atravesó la luz destructiva del dragón antes de apuñalar a Ladon con su espada. Sumado a eso, ella giró en el lugar y golpeó su espada, cortando varias cabezas al mismo tiempo. Las cabezas restantes de Ladon mordieron a Lufas. Para no perder, pateó la cabeza que había logrado morderla y se abrió paso entre sus fauces. Esta estaba siendo una batalla demasiado dura para Lufas. Sin embargo ya había herido fatalmente a Ladon, había perdido la mitad de sus cabezas, y el cuerpo del rey dragón había sido tallado como un trozo de jamón. Una vez más, Lufas y Ladon se enfrentaron, y el mundo entero tembló. Los rugidos de la batalla continuaron hasta que de repente hubo un silencio total. A lo lejos del horizonte se veía a Lufas arrastrando a Ladon muerto. La batalla había terminado. Más adelante Lufas se toparía con Debris. Quien podía detener el tiempo alimentando su anillo con maná convirtiendo a todos menos al propio Debris en esculturas inmóviles y sin habla. Este anillo, que se dice que se le dio al héroe a Liot para derrotar al conquistador de alas negras, era incomparable. Sin embargo Lufas traspasó el mundo del tiempo detenido como si nada, habló como si no se hubiera dado cuenta de que el tiempo se había detenido. De hecho, ella no se había dado cuenta de tal cosa. Para ella, el tiempo detenido era simplemente lo que sucedía cuando se ponía seria. Fue solo un fenómeno insignificante que sucedió porque el mundo no pudo seguirle el ritmo, así que simplemente se detuvo. Por eso, la parada de tiempo de Debris no era más que un movimiento de alta velocidad para Lufas. Era algo que era natural para cualquier monstruo que habitara ese mundo. Para ella, detener el tiempo ni siquiera era una habilidad o habilidad. Era solo movimiento. Lufas despojó a Debris del anillo y lo observó de cerca. Entonces, cuando se activa, reduce la velocidad del mundo entero en 10,000 durante varios segundos. En efecto, detiene el tiempo. El efecto del anillo debufó al mundo entero además de pulir al usuario. En números, serían 10.000 en ambos sentidos. Bajó la velocidad del mundo entero a cero, deteniendo el tiempo. Era increíble, pero debilitó el concepto mismo del tiempo. Sin embargo, tal como estaba, eso también detendría al usuario, por lo que también les dio suficiente velocidad para atravesar esa barrera al acelerar a la persona misma. De hecho, fue como hacer trampa. Si no hubiera un demérito tan grande, también lo habría querido para mis 12 estrellas. Sin embargo, una vez que el usuario perdía el anillo, todo el tiempo extra regresaba rápidamente a él, volviendo a su propietario original. Era un objeto increíblemente defectuoso. Nuevamente veríamos a Lufas pelear contra Orm. Donde éste había usado tanta fuerza que ahora no podía mantener su forma de dragón, por lo que se vio obligado a volver a la forma humana. Aunque su verdadero cuerpo era el de un dragón, el modo humano de Orm tenía la función de mantener bajo su consumo de energía. Ahora que su vida estaba realmente en peligro, los instintos de supervivencia de Orm se activaron y lo convirtieron de nuevo en humano para mantener bajo sus gastos y aumentar sus posibilidades de sobrevivir a esta terrible experiencia. Sin embargo, este instinto era un gran inconveniente en medio de una batalla. Lufas agarró la cabeza de Orm y procedió a volar hacia el espacio a una velocidad superior a la de la luz. Dejó el sistema solar para arrojar a Orm a un planeta que probablemente era varias veces más grande que Mithgarth. Sin embargo, el planeta no logró resistir el impulso de Orm y estaba atravesado por grietas. Luego, fue destruido. Ese impacto fue inmanejable para el planeta, y explotó. En medio de esa onda expansiva de calor, Lufas agarró a Orm y voló una vez más. Esta vez, arrojó a Orm con todas sus fuerzas al sol. Orm pasó a través de esas llamas infernales y salió por el otro lado, donde una vez más fue atrapado por Lufas, que había dado vueltas. Lo hizo tan fácilmente como tomar un pequeño desvío. Lufas continuó, bañando a Orm con una ráfaga de golpes. Orm intentó esquivarlos desesperadamente, pero fueron lanzados a una velocidad con la que era imposible lidiar. Cada golpe superó la velocidad de la luz, básicamente aterrizando instantáneamente. Efectivamente, no hubo un lapso de tiempo entre el lanzamiento del ataque y el momento en que dio en el blanco. Era como si las leyes de causa y efecto en este universo se hubieran invertido. Lufas había dejado la luz tan atrás que el resultado de haber dado en el blanco ocurriría antes de la acción real. Era una tarea imposible tratar de evadir sus ataques. Se podría decir que Orm lo había hecho admirablemente para llegar tan lejos. No sería una exageración decir que era asombroso que hubiera luchado hasta este punto, pero había ido demasiado lejos. Había conseguido que Lufas Mapal estuviera de humor. En el momento en que Lufas reconoció a una persona como un enemigo digno, fue el momento en que terminó la pelea y comenzó el pisoteo unilateral. Ahora que había llegado a esto, Orm no tenía más movimientos. Solo se le permitiría ser forzado a someterse sin resistencia. Como de costumbre Lufas ganó esta batalla. Y finalmente llegamos a la batalla final, donde Lufas se enfrentaría contra la divinidad de la creación, la diosa Alovenus. Se llegó a mencionar que para enfrentar a Alovenus, no era una cuestión de estadísticas. Incluso las estadísticas infinitas no te ayudarían contra la diosa, después de todo. Esa habilidad se debió a una voluntad increíble que iba más allá de las meras estadísticas. Si no fuera por eso, sería imposible resistirse a la diosa. A lo largo de la novela se empezaron a dar indicios de que Dinah, la compañera de Lufas, era en realidad un avatar de Alovenus. Definitivamente estaban conectados bajo la superficie de alguna manera. Lufas estaba segura de que la diosa estaría allí una vez que hubiera desentrañado los misterios de Dinah. Todo el universo no es más que un juego para Dinah, algo por lo que sentirse frustrado si pierdes, y tal vez algo por lo que te enojarías tanto que nunca volverías a jugar. Pero eso es todo. En un juego, no importaba cuántas vidas había de tus personajes fueron asesinados. No te lastimarían de verdad en absoluto. Por eso Lufas necesitaba destruir este universo, este juego, una vez para estar al mismo nivel que la diosa. Si no lo hacía, nunca sería capaz de tener una pelea adecuada con ella. De hecho, nunca sería capaz de conocerla. Esto también significaba que no podía darse el lujo de tropezar aquí, en esta etapa, por supuesto. Después de todo, todavía tenía que llegar a Alovenus. Mientras Lufas hablaba, el aura de presión que emitía la diosa Barra Dinah aumentó en fuerza. Se dio cuenta de esto por la agitación del maná de más allá de este planeta, que no era en una escala tan pequeña como la que había contenido en Midgard. Ella estaba reuniendo el maná que comprendía este universo mismo. De hecho, todo este universo no era más que un hechizo mágico suyo, por lo que había una cantidad infinita de maná alrededor. El cielo se partió, permitiendo que cayera un rayo. En este punto, la caída de un rayo era como un juego de niños, pero por supuesto, no era un rayo normal. No había forma de saber exactamente qué tan fuerte era la corriente o el voltaje del rayo, pero podía decir fácilmente que cualquiera que fueran esas medidas, normalmente serían imposibles. Tal como había dicho la diosa, el rayo destruyó estrellas y planetas. Claramente era lo suficientemente poderoso como para borrar planetas por completo. Levantó su mano por encima de su cabeza para interceptar el rayo que caía con un escudo. La atmósfera actuaba como una especie de aislante contra la electricidad, pero eso, por supuesto, se rompía fácilmente. Nada como eso podría detener esto, sin importar si era caucho, agua pura o la atmósfera. Ya sea la razón, la providencia, el sentido común, la lógica, los teoremas o la ley, todo fue, desafortunadamente, impotente. Nada de eso significaba nada. Elevó la fuerza de su escudo, defendiendo el rayo que ignora el sentido común, ignorando aún más cualquier sentido común. El relámpago se dispersó por el cielo y, unos momentos después, se pudieron ver algunas estrellas quemándose. Sin embargo, Mithgarth todavía existía. Innumerables hojas brotaron de debajo de los pies de la diosa Barra Adina, perforando el cielo. El fuego provocado por lufas se propagó desde la diosa Barra Adina en todas direcciones. Sintiendo la muerte inevitable que traían esas llamas, no dudó en retroceder. Las espadas que había transmutado fueron destruidas sin lugar a dudas, y después de verlas convertirse en carbón, era obvio que el fuego no solo causaba daño con calor. Por lo menos, no era nada comparado con el calor del sol. Era un fuego débil que podía apagarse con una ligera brisa. Lanzó un puñetazo ligero, y el viento sopló el fuego mientras se dirigía a la diosa Barra Adina. Lufas lanzó un puñetazo que se enterró en el estómago de la diosa Barra Adina, enviándola a volar. Un ataque como ese había hecho que Poyux volviera en sí. Aldebaran pudo destruir y anular todas y cada una de las habilidades. Sin embargo, la diosa todavía estaba dentro del cuerpo de Adina. Bueno, eso era natural. Después de todo, no era como si la diosa estuviera usando algún tipo de habilidad para poseer a Adina. Simplemente estaba usando a alguien que había nacido como su avatar desde el principio. Ningún poder o habilidad estaba trabajando allí. Según lo que había dicho Adina, la diosa usaría una habilidad única al poseerla, pero era un trato único que no necesitaba un uso continuo. Al prestar atención a la llamada de la diosa Barra Adina, el maná de los alrededores se agruparon para formar una figura humana a la vez. Un par de aspecto algo japonés, un hombre y una mujer. Una luz de extrema destrucción se arremolinó a su alrededor, convirtiendo las figuras manifestadas en nada más que polvo. Brachium era una habilidad que infligía daño fijo en el techo de daño. En este momento, su techo de daño era 999, 999, 999. Básicamente, mil millones. Derribó todo lo que me rodeaba, incluida la diosa Barra Adina. Lufas mencionó que Alovenus, no era el creador. Existía como algo más antes de convertirse en un dios. La diosa Barra Adina guardó silencio por un momento. Así que detrás de ella, habría un verdadero dios de la creación que era el verdadero titiritero. La diosa Barra Adina trató de confundir a Lufas con una declaración increíble, pero eso no funcionó. No había duda de que ella era la mente maestra de todo esto, así como la que estaba en el pináculo de este universo. No había nadie detrás de ella y ninguna existencia superior a la suya. Alovenus, originalmente no era un dios. Simplemente era alguien que dejó su mundo original con algún propósito y se convirtió en un dios. Estaba la forma retorcida que tomó Nisgarth, los seres vivos que lo componían, la naturaleza de retazos de su mitología, la copia no solo de la cultura gastronómica del otro lado, sino de la cultura en general, y lo más importante, el hecho de que Alovenus no había. Puso un dedo en la tierra a pesar de que se estaba volviendo tan loca por aquí. Era como si hubiera algo inviolablemente sagrado en la tierra. Ni siquiera había sido capaz de darse cuenta de que Diná se había escondido en la tierra. Alovenus veía la tierra como algo especial. Esa fue también la razón por la que siempre eligió a los personajes principales de sus historias de la tierra. Ella atraería a hombres jóvenes que no eran aptos para pelear y les daría un trato favorable. Más adelante Alovenus soltaría los hilos de Diná y su cuerpo caería. Lufas usó las artes celestiales para reanimarla, pues ni ella sobrevivirá si la dejara sola en el espacio. Pues el universo se estaba encogiendo para darle fin. Lufas sacó la llave de Reads de Avens y la activó. Cuando lo hizo, la propiedad del universo pasó a ella. Este universo ya había sido arrojado a un lado, por lo que estaba libre para que ella, la que tenía la llave, lo reclamara, aunque todavía no podía detener su destrucción, por supuesto. Posteriormente usó una habilidad de Aidoqueros. Este universo era la magia de la diosa, y ahora que ella lo había abandonado, era suyo. Así que, naturalmente, estaba en su derecho de absorberlo todo. Este universo era un hechizo mágico, y los hechizos estaban hechos de maná. Maná era una parte del poder de la diosa, así como la experiencia misma. Todo esto hizo posible cierta cosa. Lufas se fusionaría con el universo y alcanzaría el reino de la divinidad. Ese fue su movimiento final. El plan era absorber el universo que la diosa había dejado atrás, llegar al mismo dominio que ella, golpearla y enviarla a volar. Además, no fue la única que absorbió el universo. Gracias a los efectos de la habilidad de Sagitario, Astella, Benetion compartían la experiencia. Este era el derecho a impugnar. Aquellos que todavía estaban encadenados por los límites del mundo nunca pasarían del nivel 1000, sin importar cuánta experiencia adquirieran. Por eso, poder atravesar ese límite era un requisito previo. Activó Xgate, cuyo otro lado estaba conectado al arca, y creó una ruta de escape para ellos. De aquí en adelante, los únicos en avanzar seríamos Benet, Orn y Lufas. Ahí Boqueros y Piscis eran bastante únicos entre las 12 estrellas. Los dos no habían superado el límite. Sin embargo, tenían la capacidad de ir con Lufas y los demás a la batalla final. Ahí Boqueros se convirtió en maná puro y se fusionó con Lufas. Además de eso, Piscis activó su habilidad y la poseyó. Probablemente debido a la influencia de Ahí Boqueros, le brotaron otro par de alas que se parecían a las suyas y, extrañamente, se habían vuelto mucho más siniestras. Aries también trató de unirse pero Lufas lo empujó. Desafortunadamente, sería imposible para él. Con solo el nivel 1000, ni siquiera podría mirar a la diosa, que podría destruir un universo solo por existir. Se volvería inexistente en un instante. Lamentablemente, el mundo más allá de este solo sería para aquellos con derecho a desafiar. Poco a poco fueron atravesando la puerta, cada uno de ellos hasta desaparecer. Ahora, solo eran Benet, Orn y Lufas. También casi habían terminado de absorber el universo. Ahora sus niveles y estadísticas ya no importaban nada, los números eran irrelevantes. En este punto, los niveles no serían un buen indicador de nada. Lufas y los demás dispararon dos flechas plateadas que volaron, literalmente atravesando el espacio. La pared entre las dimensiones se rompió y se formó un agujero. Volaron hacia el agujero y todos juntos escaparon de este universo. Luego, se encontramos con un mundo de color blanco puro que parecía extenderse hasta el infinito. Finalmente, se encontramos cara a cara con la diosa, que estaba allí aturdida e incrédula. Antes de continuar. ¿Qué es realmente Alvenus? Bueno para eso, debemos contar una historia. Esta es una historia de hace mucho, mucho tiempo, tanto que la persona de la que se trata ni siquiera se acuerda. En esta historia, nadie tuvo la culpa, pero tampoco nadie tuvo la razón. Ella era demasiado poderosa, desafortunadamente. Desde que nació, o posiblemente incluso antes de eso, era demasiado poderosa. Ella misma sabía que algo andaba gravemente mal en ella. No había fantasía en el mundo, solo días de realidad interminable y despiadada. La gente no tenía superpoderes y no podía usar magia. Los que decían que podían en la televisión eran buenos fingiendo. Los adivinos y los profetas eran simplemente personas que extrapolaban del pasado para adivinar el futuro, y ninguno de ellos podía hacer lo que decía. Por eso se pavoneaban como pavos reales, recordándoles a todos sus logros cada vez que acertaban, pero cuando se equivocaban, fingían astutamente que no recordaban haber hecho tal predicción. Las personas no podían volar por el aire, ni podían vivir sin aire. Las personas tampoco podían producir fuego con sus manos, ni podían combatir el envejecimiento. Por eso todo eso estaba confinado a los reinos de la fantasía y la ficción, solo para ser contado en los cuentos de hadas. Todo esto fue simplemente un sueño fugaz que solo podía existir en la ficción, o debería haberlo sido. Ella sola era diferente. En este mundo sin sueños ni fantasías, solo ella tenía sueños. Ella sola era fantástica. Podía usar magia y tenía superpoderes. Podía volar por los aires, sobrevivir estando en el espacio, producir fuego con sus manos y, si quería, podía dejar de crecer en cualquier momento. Incluso podría volverse más joven a voluntad. Una vez había intentado quemarse hasta convertirse en cenizas como experimento, pero incluso entonces, nunca había perdido el conocimiento. Todo lo que había sucedido era que ella había perdido su cuerpo. Con su conciencia aún restante, podría recuperar su cuerpo en un instante si quisiera. Incluso la vida y la muerte se sometieron a su voluntad. Ni ella misma sabía por qué alguien como ella pudo nacer. De hecho, probablemente no había ningún razonamiento detrás de eso. Después de todo, ¿alguien sería capaz de responder si alguien les preguntara si existe una razón por la que existe el universo? No, seguramente no. Probablemente habría algunos eruditos o figuras religiosas que tratarían de responder la pregunta con alguna lógica complicada, pero sin ninguna prueba, seguiría siendo lo mismo que si no hubieran respondido en absoluto. Siempre hay cosas que la gente no puede explicar, así como algunas cosas que probablemente quedarán sin explicación para siempre, como la forma en que se creó el universo. Si se le preguntara, la mayoría probablemente respondería con el Big Bang, pero eso invitaba a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué causó que ocurriera el Big Bang? En este punto, la mayoría sería incapaz de responder, pero una minoría de personas inteligentes probablemente intentaría razonar una respuesta. Podrían decir que sucedió algo, o que hubo algún tipo de coincidencia, o tal vez que algún tipo de componente encajó en su lugar. Sin embargo, eso invitaría a otra pregunta. ¿De dónde salió tal cosa? Al repetir este ciclo, eventualmente se llegaría a la conclusión de que el comienzo fue nada. Sin embargo, llegar a esa conclusión borraría todo significado. Si no hubiera nada, entonces no habría coincidencia ni componente, y no habría universo. ¿No continuaría la nada simplemente por la eternidad? Después de llegar tan lejos, lo más probable es que nadie tenga una refutación, ya que esto estaría llegando al área de la filosofía. En última instancia, siempre habría cosas inexplicables si uno indagaba lo suficiente, y probablemente ella era una de ellas. Ella era algo que no podía ser explicado por la razón. De hecho, podría no haber habido una razón específica detrás de ella en absoluto. Ella nació de un lugar completamente fallido donde el intelecto humano no podía llegar y reinaba la falta de lógica y la inconsistencia. Ella pudo haber nacido porque los humanos imaginaron a Dios, o tal vez los humanos nacieron porque ella los había imaginado. Ella pudo haber venido del universo mismo, o era posible que el universo viniera de ella. Ni siquiera ella misma sabía que había llegado primero. Después de todo, actualmente se encontraba en un lugar donde el sentido del tiempo no podía afianzarse. Ambas sentían que podría haber estado viva antes de que existiera el universo y que podría haber venido después de que el universo hubiera terminado. Al final, probablemente todo fue una coincidencia como el universo que había surgido de la nada. Así como se formó un planeta verde llamado Tierra, y como nació la vida en él. Al igual que existían el fuego y el agua y como también había comenzado el tiempo. Así como nacieron o se formaron todas las cosas, ella seguramente nació como concepto de sí misma. En otras palabras, ella misma era una especie de fenómeno, algo que tenía incluso menos posibilidades de suceder que el universo, una singularidad que pudo nacer y caminar en la Tierra. La falla más grande jamás surgida del mundo. Ella podría haber sido la manifestación de todas las cosas irreales que habían sido innecesarias cuando se creó la realidad misma. Tal vez todos los conceptos y nociones que no se habían creado en el mundo habían tomado forma humana y habían nacido como ella. Esta coincidencia era básicamente imposible. Era como si alguien hubiera esparcido partes de la computadora por todo el océano, y de alguna manera se unieron y se ensamblaron en una PC completa. Había casi un 0% de posibilidades de que sucediera. Sin embargo, ella nació de tal casualidad. Lo imposible se hizo posible. Debido a que el mundo había sido hecho de esta manera, ella no estaba resolviendo el problema subyacente. Para salvar este mundo, para liberar a todos de su sufrimiento, tenía que darle la vuelta al mundo por completo. Por eso decidió cambiar los cimientos. Llegar al lugar fue fácil. Simplemente voló por el cielo y el espacio tan rápido que la luz ni siquiera estuvo cerca de alcanzarla, hasta que llegó al final del universo. Era imposible que un trozo de materia del tamaño de un humano superara la velocidad de la luz. Incluso si sucediera, sería desastroso. Sin embargo, nada de eso le importaba. Después de todo, ella era una singularidad. No estaba atada a las leyes de este universo, y contenía multitud de diferentes leyes y providencias dentro de ella. Simplemente reescribió el sentido común del universo, aplicó las leyes que le convenían y las obligó a cumplir. Si alguien viera la totalidad del espacio a la vez, vería que se parecía a un cerebro, y que fuera de eso, no había nada. Solo había un blanco que parecía extenderse para siempre, y no se podía encontrar a ningún dios. Era simplemente una nada interminable. No había un dios. Ella estaba decepcionada por eso. La salvación en la que creía la humanidad no existía. No había fantasía, y no había sueño. Todo lo que había era una nada despiadada. Alovenus aprovechó esta oportunidad. Si no hay dios, entonces se convertiré en dios. Si rezan, entonces puede ser como los dioses de sus mitos soñados, viviendo junto a ellos y escuchando sus deseos. Después de todo, puede hacer cualquier cosa. Un mundo similar a una prisión sin poderes especiales es simplemente aburrido, así que Alovenus separó otro mundo. Usando una parte de su poder, mana, para crear un universo, poblarlo con estrellas y planetas e invitar a todos allí. La gente podrá volar por el aire y usar magia, e incluso tendría nest. No pondría trabas a la evolución. Si no quieren morir, pueden vivir miles o decenas de miles de años si así lo desean. Incluso dejando que sean inmortales. Así es. Será triste si simplemente desaparecen después de la muerte, así que decidió crear almas. De esa manera, pueden renacer tantas veces como quieran. También preparó un lugar, Balaya, lo llamó, para aceptar a las personas después de la muerte y permitirles renacer. Atrapará todos los malos conceptos, como la violencia, la duración de la vida, el odio a los demás y el derribar a la gente, en maná malo, y los separará para crear un mundo maravilloso donde todos puedan vivir en paz. Todo comenzó con una idea maravillosa. Ella simplemente tenía un deseo puro de hacer a la gente lo más feliz posible. Sin embargo, sus ideales se debilitaron en algún momento, enterrados bajo vastos años. Se olvidó de lo que se había propuesto hacer. Todo lo que quedaba era el deseo de hacer feliz a la gente, pero había sido doblado y torcido. Finalmente, todo lo que quedó fue una buena voluntad desenfrenada más allá de los bordes del espacio. Ni siquiera Lovenus podía recordar en este punto cuánto tiempo había pasado. Apenas recordaba que solía ser una persona, pero ese hecho había sido borrado de la historia en el momento en que se volvió divina. Ella era la única que sabía que solía ser humana, y ni siquiera había pruebas de eso. Fue hace tanto tiempo que, en cuanto a qué tipo de giros y vueltas la habían llevado a su estado actual, ni siquiera ella lo recordaba, pero no había duda de que había reescrito el espacio existente y al final se había convertido en un dios. Después de eso, lo primero que hizo después de convertirse en dios fue crear un universo completamente nuevo. A continuación, creó un planeta con un entorno adecuado para que vivieran las criaturas antes de intentar crear vida. Sin embargo, aquí fue donde tropezó. Ella albergaba suficiente poder destructivo para acabar con el universo mismo, pero no tenía la capacidad de crear vida. Sin otra opción, decidió mover los seres vivos que quería de su mundo anterior al que había creado, llamado Mithgarth, poco a poco, y hacer que se propagaran y prosperaran en el nuevo entorno. Siguiendo con Lufas y sus amigos que llegaron hasta el reino de Elovelus. La visión de Lufas y los otros dos estaba cubierta de un blanco que parecía durar para siempre. No tenía sentido preguntarse hasta dónde se extendía el lugar, ya que se extendía sin fin. Este lugar era literalmente infinito. En oposición al interminable blanco, había puntos negros en varios lugares, cada uno de los cuales era un universo. Mithgarth en sí era sólo una pequeña parte de uno de estos universos. No era más que un pequeño planeta, existiendo silenciosamente entre muchos otros planetas dentro de una sola galaxia en medio de cúmulos de otras galaxias. Esta fue la definición de escalas completamente alteradas. No importaba cuán monstruosos fueran Lufas y su grupo. Eso sólo se aplicaba a su pequeño cuerpo celeste. Esos elogios no tenían poder tan lejos. Al menos, eso era lo que había pensado Aravenus. Es por eso que actualmente estaba más sorprendida que nunca, tanto que su cuerpo se estremeció físicamente. No sólo habían invadido su santuario, había tres de ellos. Todos estaban dispuestos ante ella, luciendo muy determinados. No había concepto de tamaño en este espacio, ya que una vez que Lufas y los otros dos cruzaron el universo mismo, se volvieron iguales a Aravenus. Ellos, que no deberían haber sido más que motas en un vasto universo, sin duda habían llegado como verdaderos enemigos. Por otro lado, ni siquiera Lufas pudo ocultar sus nervios al finalmente conocer a la diosa y disfrutar de su pura presencia. En apariencia pura, ella era la viva imagen de Dinah. Tenía exactamente la misma cara, pero el color de su cabello era diferente. En cambio, su cabello cambió gradualmente a dorado, comenzando alrededor de la nuca. Incluso entonces, su aspecto era básicamente el mismo. Llevaba un vestido blanco con una capa azul sobre él y estaba rodeada de un halo de luz. En cuanto a sus estadísticas, Lufas intentó mirarlas, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía sentido. Su pantalla de estadísticas apareció. Lo hizo. Sin embargo, solo había una cadena continua de nueves, que se extendía a lo largo de este espacio infinito. Una sola mirada fue suficiente para que Lufas se diera cuenta de lo inútil que era intentar calcular las habilidades de Aravenus. Por ahora, debería ser suficiente pensar que tiene estadísticas tan astronómicamente altas que solo las verías en los mapas estelares. Finalmente, Lufas había llegado al punto más alto. Orm lanzó su puño hacia la diosa con una fuerza recién descubierta que fue suficiente para destruir cúmulos de galaxias a la vez. Su puño superó la velocidad de la luz y su poder destructivo fue imposible de calcular. En este punto, sería minimizar el nivel de su ataque llamarlo simplemente un golpe. Era el mismo concepto de pura destrucción manifestado. Tal ataque se dirigió a la diosa, pero parecía demasiado fácil para ella detenerlo, ya que simplemente desplegó una pared invisible. Lufas y Venetnast reaccionaron simultáneamente, lanzando hechizos desde sus palmas. Sin embargo, los tres fueron transportados a algún tipo de espacio justo al lado de un grupo de estrellas miles de veces más grande que el Sol. Fue una hipernova. Explosiones lo suficientemente grandes como para engullir todo el universo en llamas ocurrieron una tras otra, con los tres en el epicentro. Lufas no tenía intención de hacer algo tan aburrido como usar trucos para matar gigantes. Esta fue una pelea con el destino del mundo en juego, una pelea de pura destrucción contra pura destrucción. Descubrirían quién estaba arriba y obligarían al otro a obedecer. Cuando Lufas canceló el ataque de Elovenus, Venetnast y Orm se lanzaron hacia adelante, golpeando a la diosa con una serie de golpes. Su velocidad ya era infinita, y debido a que sus ataques aterrizaron en el instante en que fueron lanzados, no hubo evasión. Sin embargo, fueron detenidos por una pared invisible frente a la diosa. Los ataques de Venetnast y Orm llovieron con fuerza sobre la pared invisible. Estos ataques, que superaron la velocidad de la luz, también alcanzaron una masa infinita, por lo que estas ondas de choque sacudieron el espacio mismo. Sin embargo, eso no importaba. En este punto, a ninguno de los lados le importaban las bajas incidentales. Orm se transformó en un dragón y desató un rayo. Eso golpea. El torrente de luz siguió adelante, alcanzando instantáneamente los confines del espacio y extinguiendo todas las estrellas, planetas e incluso galaxias a su paso. Sin embargo, la diosa salió ilesa. Ni siquiera había un rasguño. Venetnast desató el hechizo más poderoso del elemento luna, y una flecha plateada se elevó hacia la diosa. Su tamaño era impresionante. La flecha era más grande que planetas enteros y se dirigió hacia la diosa. El solo hecho de que la flecha pasara cerca hizo que innumerables galaxias enteras desaparecieran, pero nunca alcanzó a la diosa. Con una sonrisa todavía en su rostro, la diosa había detenido la flecha con nada más que un solo dedo, y un solo aliento la borró como si estuviera apagando una vela. Lufas levantó las manos, activando el arte secreto más fuerte de la alquimia a cambio de la mayor parte del universo. Transmutando a Matarife Burlon, lo que se manifestó más allá del vacío fue un dragón negro tan grande que llamarlo gigantesco ni siquiera estuvo cerca de cortarlo. En comparación con la escala de su cuerpo, incluso los uroboros eran como microbios. Su cuerpo ondulante parecía lo suficientemente grande como para poder tragarse este universo en su totalidad. Su resplandor por sí solo hizo que las estrellas se convirtieran en polvo, y un solo soplo podría hacer desaparecer multitudes de galaxias. Provenía del núcleo del universo, un monstruo entre los monstruos que se decía que siempre se estaba comiendo el árbol del mundo. Ahora se enfrentó a la diosa, levantando un rugido que resonó a través de la inmensidad del espacio. Este rugido solo hizo que aparecieran grietas en el universo, y los pocos cuerpos celestes restantes se descompusieron en partículas y se destruyeron. El dragón era tan grande que exhibía su propia forma de supergravedad, y solo su presencia deformaba el espacio de forma destructiva. Fue una verdadera calamidad. El mero hecho de que existiera ponía en peligro al universo. Era una bestia de pura ruina. El final de tal monstruo fue decepcionante y demasiado corto. Su imponente presencia se desvaneció como si nunca hubiera existido. La mayor habilidad de Lufas había sido tratada como si fuera basura. Al ver esto, incluso Lufas se quedó mudo por un momento. Alovenus dijo algunas palabras, pero... Tratar de mantener una conversación mientras se movía a una velocidad superior a la de la luz, haciendo que todo se congelara, era algo extraño. El sonido en sí también estaba básicamente congelado en este punto, después de todo. Sin embargo, uno de los participantes era la diosa, que podía doblar cualquier cosa a su voluntad. Por lo tanto, doblar leyes como esta no fue un problema para ella, permitiendo que tal paradoja actuara como si no lo fuera en absoluto. Hablar en medio del vacío del espacio fue extraño en primer lugar. El sentido común no se aplicaba aquí. Más bien, en este punto, ya no existía ni una pizca de sentido común. Lufas arrojó el fuego de Aries desde su palma, lo que redujo a la mitad el HP del objetivo. No importaba cuán grande fuera el número, todo sería tratado de la misma manera con esta habilidad. No importaba cuán grande, inconmensurable o inimaginablemente incalculable fuera el número. Se reduciría a la mitad. A partir de ahí, Lufas también activó X-Coal-R-E-C, combinando el fuego con Deneval Hedidia y Goqueros para hacer que el daño fuera irrecuperable. Las llamas negras resultantes que quemarían a los dioses se tragaron a Alovenus, pero ella no se conmovió. Bened Natsch saltó desde un lado, girando para ganar velocidad y desatando una ráfaga de ataques. Ahora se encontraba en el otro extremo del infinito en términos de velocidad. Sobrepasando el infinito hasta un infinito aún más lejano. No hay límite para la fuerza que la gente puede imaginar, dijo Alovenus. Por ejemplo, tome dos historias diferentes y compare la fuerza de sus dos personajes principales. El personaje de la primera historia es lo suficientemente fuerte como para destruir el universo, pero el personaje de la segunda historia dice que un universo es solo una pequeña célula en una parte de un megaverso aún más grande. Mientras Alovenus hablaba, el universo comenzó a encogerse. Se hizo cada vez más pequeño y, finalmente, fue lo más pequeño posible, lo suficientemente pequeño para que Lufas y los otros dos pudieran ver la totalidad del universo a la vez. Se les estaba mostrando que el universo no era más que un microcosmos de algo más grande. Más allá de eso, había un espacio aún más grande. No dispuesta a escuchar la conferencia pausada de la diosa, Lufas lanzó un ataque superpuesto con la habilidad de Scorpius, un veneno que nunca desaparecería, mientras que Ormusó su ataque de aliento. Sin embargo, la diosa no se detuvo. Pero aquí es donde entra en juego una tercera historia, y afirman que incluso el universo de la segunda historia no es más que una pequeña célula de uno aún más grande. Una vez más, el universo se encogió. Por lo tanto, una vez más les mostró la gran escala de las cosas, donde dos universos anidados estaban nuevamente anidados en uno más grande. Incluso si hubiera alguien etiquetado como el más fuerte entre estos personajes en un entorno tan abrumador, las cosas se pondrían patas arriba con nada más que una palabra del autor, o en otras palabras, Dios. Eso es que había un personaje aún más fuerte. Capaz de derrotar al primer personaje con un solo golpe. Así de simple, aparecería otra potencia. Luego, esa cuarta potencia es tratada como un niño por una quinta, que luego es incapaz de reaccionar a la velocidad a la que lucha una sexta. Luego, la el sexto personaje es asesinado cien veces por un solo golpe en la frente de un séptimo, que ni siquiera puede mover un dedo contra un octavo, que equivale a un noveno en fuerza. Entonces, incluso si hubiera cien del noveno personaje, ser pisoteado por un décimo, que puede ser borrado en un solo aliento por un undécimo, la luz se reunió en la mano de Elovenus. No era una luz normal. Contenía innumerables universos y tenía el poder de destruir cientos, miles o incluso miles de millones de mundos. Esta era la dimensión de los dioses. La escala de todo era simplemente diferente. El poder de Elovenus es infinito. Puede colocar capas tras configuraciones. Por ejemplo, incluso si todos lograran obtener algún tipo de habilidad o poder para derrotarla, sería capaz de responder diciendo, Esas habilidades y poderes no funcionarán en mí. Soy lo suficientemente fuerte como para derrotarlos a todos con un solo dedo. El poder de Elovenus se disparó, provocando una explosión del tamaño de un universo. Lufas y los otros dos se defendieron con todas sus fuerzas, borrando la explosión o absorbiéndola como su propio poder. Sin embargo, fue entonces cuando Elovenus voló hacia ellos, arrojándolos a los tres al mismo tiempo. Todos recuperaron rápidamente el equilibrio y pasaron a la ofensiva, pero sus ataques fueron fácilmente evadidos. Estos fueron ataques que deberían haber dejado atrás el proceso de tener que golpear, porque llegaron con una velocidad infinita. Para Elovenus, la velocidad infinita es lo mismo que una velocidad. Todavía es 100 veces más rápida. Si tienes una fuerza de ataque infinita, entonces responderá, Hay otro infinito detrás de eso, lo que hace que tu infinito parezca o no. Si logras superar eso, simplemente agregará otra capa en la parte superior. Si continúas fortaleciéndote infinitamente, entonces se volverá más fuerte a mil veces esa velocidad. Entonces, estalló un Big Bang con ella como epicentro. No solo sucedió una vez. Una y otra vez, los universos nacieron lo suficientemente violentos como para borrar unilateralmente todo lo que tenían delante. Nacieron más universos fuera de esos universos, y más fuera de ellos. Esto se repitió tal vez 100 veces. En ese momento, Lufas y sus dos compañeros eran tan pequeños que parecían basura insignificante antes de que Elovenus destruyera todos los universos recién nacidos a la vez. Innumerables mundos fueron destruidos simultáneamente. La escala de todo era tan grande que esto básicamente no hizo nada. Lo más probable es que Elovenus misma no estuviera pensando demasiado en las cosas. Su poder era tan abrumador que todo hasta ahora parecía un juego de niños. Por eso se decía que era omnisciente y omnipotente. Por supuesto, ella no era ninguna de las dos. Después de que Elovenus se lanzara al ataque, Lufas y su grupo se vieron obligados a una batalla puramente defensiva. Sin embargo, ninguna defensa funcionó y su curación no pudo continuar. Cualquier ataque que lanzaron no tenía sentido, y por mucho que intentaran usar sus habilidades, todos fueron anulados. El grupo de Lufas se había encendido una cantidad fenomenal desde el comienzo de la batalla, pero incluso entonces, no pudieron arreglárselas. Elovenus generó un universo fuera del universo y otro universo más allá. Cada universo no era más que una única célula de otro, que a su vez era una célula más. Después de vertiginosas 100 repeticiones de esto, nació un universo supergigante. Todo esto fue utilizado por Elovenus como bomba consumible. Después de iniciar 100 Big Bangs, lo destruyó todo con un gran crujido. Mientras Lufas hablaba, su poder se disparó, superando la configuración que Elovenus había establecido. ¿Universo supergigante? ¿A quién demonios le importa? ¿Estadísticas infinitas? Eso no importa. ¿Puedes sobrescribir cualquier cosa? Así que lo que soy más fuerte que todo eso. Esta simple línea contrarrestará todo. Por extraño que parezca, Elovenus tenía razón. En este nivel, el concepto de fuerza ya no existe. Conceptos, providencia, leyes y límites, todo esto lo deciden los dioses, por lo que se sigue que ninguno de ellos existe en su dominio. Lo que Lufas tiene que hacer es pintar sobre este lienzo blanco puro de un espacio e insistir en que tiene razón. Elovenus podría hacerlo, así que ellos también pueden hacerlo. Después de todo, vienen del mundo que hizo Elovenus, así que las leyes normales no se aplican a ellos. Probablemente sea por eso que las leyes de la física no se aplican en absoluto a Lufas y los demás. Por supuesto, serían capaces de hacer cosas que normalmente serían impensables. Herredaron el poder de Elovenus. Era un partido de voluntad y fuerza, uno donde el oponente dice que es fuerte, y el otro dice que es más fuerte. Esto será sólo un argumento infantil donde lo repitieron una y otra vez. Las estadísticas de Lufas cambiaron instantáneamente para mostrar signos de infinito en cada ranura, y luego esos signos de infinito comenzaron a multiplicarse sin cesar. A este ritmo, la simple fuerza física lo resolvería todo. La propia existencia de Lufas hizo que el universo supergigante que los rodeaba se rompiera en partículas y desapareciera. Lufas golpeó y la violencia pura y destilada asaltó a Elovenus, y el muro invisible que la protegía se rompió y salió volando. Fue un poderoso puñetazo que puede romper cualquier barrera que rompió la increíble barrera que puede bloquear cualquier ataque de Elovenus. La presión del viento de su ataque continuó aparentemente para siempre, destruyendo todo lo que tenía delante e incluso reclamando uno de los brazos de Elovenus. Elovenus instantáneamente deshizo el daño a sí misma. Eventualmente, la diosa perdió el control de sus emociones y cayó en un largo ataque de risa incontrolable que resonó en el espacio y el tiempo. Solo el sonido de su risa también pudo poner grietas en el espacio-tiempo. Un mundo paralelo en algún lugar era totalmente destruido junto con los dinosaurios en él, quienes desconocían el motivo de su muerte. Una civilización espacial que había brotado de la Tierra en una línea de tiempo diferente e incluso había librado guerras interestelares fue borrada sin remedio. El concepto mismo del tiempo fue arrancado de raíz, lo que provocó que Dinah y los demás, que esperaban el regreso de Lufas, se detuvieran en seco. Solo los efectos secundarios de la risa de la diosa habían borrado la mitad de los universos conectados al punto final. Benednas y Orm ya habían estado luchando en este punto final a un nivel que la gente normal consideraría divino, y se estaban defendiendo. Sin embargo, se habían dado cuenta de algo después de esa risa. La pelea hasta ahora, con esos Big Bangs y Big Crunches y todo eso, se había librado con la diosa todavía conteniéndose mucho. Puede que ni siquiera lo haya considerado pelear. A partir de aquí fuera, las cosas serían aún más difíciles. Los combatientes ascenderían a la cima del infinito, apilando infinito tras infinito unos sobre otros. Sería una pelea sin límites superiores. Lufas y Alovenus levantaron sus manos, desatando manifestaciones de pura destrucción que no tenían nombre. Ya no había necesidad de nombres de habilidades. Pensar en ellos era demasiado trabajo. Ambos combatientes ejercieron un poder infinito, por lo que cada uno superó el poder infinito de su oponente, volviéndose cada vez más infinito a medida que avanzaba la pelea. Ya no se usaban pequeños ataques, como Big Bangs y Big Crunches. Serían inútiles, después de todo. Sin necesidad de nombres de habilidades, chocaron con las más puras expresiones de poder. Lufas continuó volviéndose cada vez más rápido, continuando duplicando la velocidad de la luz para aumentar la definición de velocidad sin fin. Sin embargo, Alovenus aceleró a un ritmo que dejó tales definiciones en el polvo. Al momento siguiente, Lufas hizo lo mismo con Alovenus. Si Lufas lanzaba un golpe con un poder imposible, Alovenus lo duplicaba y respondía, lo que llevó a Lufas a agregar otra pila y devolverle el favor. Si uno de ellos dijera que el infinito del otro era solo uno para ellos, entonces el otro regresaría con un nivel aún más alto. Los dos se usaron mutuamente como escabel, tratando de establecerse como la potencia absoluta en la lucha. A medida que avanzaba este intercambio de ataque y defensa, los dos no prestaron atención a las alturas que estaban alcanzando. No estaban interesados. Otro universo se superpuso al original. Luego se colocó otra capa encima, luego otra, luego otra, luego otra y luego otra. Los universos fueron superados y se convirtieron en multiversos, que luego también fueron superados. Luego se saltaron multi-multiversos hasta que Alovenus superó todo lo que se podía percibir. Nada de eso importaba. En este punto, no habría final para este patrón. Alovenus lanzó un ataque despiadado y desagradable. La capacidad de matar cualquier cosa, atravesando todas las resistencias siempre que el ataque esté en el mismo espacio que su objetivo. La capacidad de reflejar todos y cada uno de los ataques. La capacidad de hacer retroceder el tiempo, invalidando la existencia misma de algo. La capacidad de hacerla y ganar siempre, pase lo que pase. La capacidad de otorgar la derrota al oponente. La capacidad de eliminar cualquier cosa simplemente por estar en su visión. La capacidad de cancelar todas las demás habilidades. Alovenus destruyó el concepto de atacar y cerró todos los ataques, y luego hizo lo mismo para defender también. Sin mencionar todas las habilidades de innumerables dioses de los mitos. Incluso habilidades que salieron directamente de obras ficticias. Ha usado todo lo que se le ocurría, y aún así, Lufas no ha desaparecido. Lufas uso fuerza de brazo que permitirá que sus golpes atraviesen cualquier habilidad. Fuerza en las piernas que le permitía superar cualquier truco. Visión que me permitirá ver a través del próximo movimiento de su oponente y su movimiento posterior. El valor para recuperarse, sin importar lo que me hagan. El control para robar todas las habilidades de su oponente y volverlas contra ella. La fortaleza mental para declarar que no la afecta, sin importar los escenarios que se le impongan. Hubo un choque y se borró un universo contenido dentro de una dimensión, junto con todos sus universos paralelos. Hubo otro choque, una dimensión mayor, hecha de un número casi ilimitado de dimensiones que se unen, no pudo resistir y fue arrastrada por el viento. Hubo otro choque, ni siquiera una dimensión super mayor, hecha de innumerables dimensiones mayores, pudo resistir la pelea cuando fue destrozada. La batalla estaba ahora en un punto muerto temporal, con los dos a cierta distancia el uno del otro. Tuvieron un enfrentamiento en este espacio de color blanco puro, pero Lufas fue el primero en hacer un movimiento. Ella balanceó su brazo, que sostenía a Lifthrasir, un arma que debería haber sido prestado a Lyot. El universo que contenía a Midgard ya se había ido, pero esta espada aún existía. Solo esta espada, que según las leyendas fue capaz de sobrevivir incluso al fin del mundo, existiría para siempre. Lufas reunió ambas espadas en el conjunto. Al hacerlo, las espadas cambiaron de forma asombrosamente y se fusionaron en una espada larga, como si hubieran estado destinadas a ser una sola espada todo este tiempo. En respuesta, Alovenus agitó su mano, agarrando dos brillantes espadas brillantes y combinándolas en una sola, tal como lo había hecho Lufas. Saltaron hacia adelante y chocaron. Se creó una explosión demasiado violenta para llamarla simplemente una onda de choque, y se extendió hasta los confines de este punto final teóricamente infinito. La ola viajó millones y billones de años luz, extendiéndose aparentemente para siempre. En el centro de todo esto, Lufas y Alovenus chocaron espadas una y otra vez, volando en círculos. Las cosas habían cambiado de la pelea llamativa y exagerada de antes, transformándose en una pelea de espadas relativamente mansa. Sin embargo, aunque las cosas parecían menos llamativas, cada golpe era letalmente destructivo. Sus espadas chocaron y muchas dimensiones fueron destruidas. Sus espadas chocaron una vez más, y multitudes de las líneas de tiempo se rompieron y se hicieron amílicos. Intercambiaron golpes que sonaron como truenos, y las grietas corrieron por todo el punto final. Entraron en un concurso de empuje con sus espadas, y cada vez que uno de ellos era derribado, volvían al momento siguiente con un ataque total, enviando chispas por todas partes. La brecha en su fuerza se amplió. Ahora, Lufas había superado por completo a Alovenus en poder, y la espada en las manos de Alovenus comenzó a resquebrajarse. No importaba cuántas veces Alovenus añadiera la propiedad de que la espada nunca se rompería, simplemente se sobrescribió con el punto de la trama de su ruptura. Incluso si agregó una propiedad para reparar la espada, se borró rápidamente. Tenía que haber un vencedor en esta pelea, no podía haber un empate. Lufas saltó y blandió su espada. En ese momento, Alovenus vio una multitud de sombras detrás de ella. Entre ellos, notó las formas de Venetnaz Chiorum, que se habían retirado de la batalla. También estaban Dina, su avatar, y Libra, que se suponía que era su títere, así como los siete héroes, el resto de las doce estrellas celestiales conquistadoras, otros héroes de la historia, los diablos, la humanidad, los semi-humanos e incluso monstruos y animales. Era la suma de toda la vida que existía en Midgard. Era todo con lo que Alovenus había estado jugando todo este tiempo. La espada de Lufas atravesó el arma de Alovenus, así como su cuerpo, todo en un solo ataque. El corte que Lufas desató voló en la distancia, cortando todo a su paso. El corte, que parecía amenazar con cortar en pedazos el punto final, continuó su camino, haciéndose cada vez más grande hasta que finalmente desapareció. Por supuesto, tal cosa no mataría a la diosa. Más bien, nada definitivamente podría matar a Alovenus aparte de su propio suicidio. De hecho, es posible que ni siquiera muera por su propia mano. Ya sea algo que extinguió el alma por completo, borró todos los rastros de ella, o incluso hizo que ella nunca hubiera existido en primer lugar, tan pronto como se cansaba de no existir, Alovenus simplemente regresaba repentinamente, casi como una cucaracha. Tal como era Lufas ahora, podría haber sido capaz de acabar con Alovenus por la fuerza al sobreescribir su inmortalidad. Incluso podría haber sido capaz de reprimir continuamente los esfuerzos de Alovenus por revivir. Sin embargo, Lufas no tenía intención de hacerlo. En cualquier caso, la propia Alovenus ya sabía dolorosamente bien que había sido derrotada. Con ese golpe el HP de Alovenus se convirtió en cero. Sin embargo, no importaba que su HP fuera cero. Incluso si entrara en números negativos o se borrara el concepto mismo de HP, Alovenus aún no moriría. Alovenus podría seguir luchando si quisiera. Del mismo modo, si quisiera ponerse de pie, podría hacerlo. Sin embargo, nada de eso importaba. Alovenus había perdido este concurso de voluntades y egoísmo. Ese hecho significaba que Alovenus ya no tenía ninguna posibilidad de ganar. Las batallas en este territorio divino significaban un concurso de imponer el egoísmo de uno. A partir de ahora, la jerarquía entre Lufas y Alovenus se había grabado en piedra y nunca cambiaría. Alovenus ya no pudo ganar contra Lufas Mapaal. Nunca. En otras palabras, fue una derrota total y absoluta. Alovenus había perdido ante Minami Jujisei mentalmente y ante Lufas físicamente. No podía haber excusas para esta pérdida total. Ante ese hecho, Alovenus se sintió debilitado. Ahora que había aceptado su derrota incluso una vez, ya no podía luchar contra Lufas en una batalla como esta. Mientras Alovenus estaba sumido en sus pensamientos, Lufas estaba frente a ella, levantando el puño en preparación para los toques finales de su victoria. Entonces, Lufas descargó su puño sobre la cabeza de Alovenus. El impacto generó un gran ruido similar a una explosión, y una onda de choque se extendió hacia afuera, la última de tantas que las ondas de choque podrían morir por exceso de trabajo. Si los dos hubieran estado en un planeta en ese momento, Alovenus habría sido golpeado a través del suelo y por el otro lado, solo para ser lanzado al espacio. Por supuesto, dado el peso de la mera existencia de Alovenus, no podría estar en un universo normal. Este hipotético dependería de que estuvieran en una supergigante capaz de albergarla. Alovenus era demasiado fuerte, ya que podía aplastar universos enteros por accidente. Eso no era exactamente una excusa, pero eliminarla tampoco resolvería nada. De hecho, su ayuda sería absolutamente necesaria para reparar y reponer todo lo que se había dañado y perdido en la lucha. Por lo tanto, tenía que asumir la responsabilidad de toda la infelicidad que había esparcido y salvar a las víctimas. Lo único que quedó después de toda la destrucción fue un espacio distorsionado con varios escenarios diferentes mezclados. Había una habitación que debía haber estado en la casa de alguien, un parque de diversiones, un parque público, un restaurante, un cementerio, un páramo y las ruinas abandonadas de una mansión. En este espacio, era mañana, mediodía, tarde y noche, todo a la vez. Todos estos tiempos y puntos de vista que no deberían haber existido juntos fueron aplastados y deformados debido a que fueron forzados a estar juntos de esta manera. Este es el reino entre los sueños y la realidad. El sueño que a lo Venus había volteado fue destruido por Lufas de un solo golpe, y ahora, todos están a punto de despertar. Aunque ya hayamos visto las capacidades de Lufas, y que básicamente ya demuestran su potencial, debemos darle un vistazo a la cosmología de Yasein o Last Boss. Al principio tenemos el universo real, que es de donde proviene nuestro jugador que desarrolló a Lufas Mapaal dentro de Xgate Online, de este mundo real no se dice mucho, así que dejemos como similar al nuestro. Después tenemos a Xgate Online. A lo Venus en la historia, ella fue quien creó el mundo de Xgate y, para decirlo sin rodeos, era básicamente el avatar de los desarrolladores. Xgate Online es básicamente un mundo virtual que funge como un universo paralelo real. Los gráficos y los juegos mejoraron con cada generación, acercándose más a lo real. Mundos ficticios que podrían confundirse con imágenes reales en la pantalla, y en ese mundo, las personas ficticias se movían, luciendo tan reales que las personas podrían pensar que usaron modelos reales para ello. Aún no se ha realizado, pero los brimó que son el tema de tantas novelas podrían cobrar vida algún día. En este mundo existe Mithgard y es donde se desarrolla toda la trama de la novela. El otro mundo, Mithgard, era un mundo rebosante de vegetación, un mundo de espadas, magia y monstruos. Si bien puede haber existido algunas cosas que superaron incluso el nivel de tecnología de la Tierra, en su base, el mundo estaba cerca de la Edad Media en cultura y desarrollo. Era como si alguien o algo lo mantuviera así a propósito. Simplemente no progresaron. Este mundo se mueve de acuerdo con el escenario escrito por la diosa todopoderosa. Los Devil Folk no son una excepción a eso. De hecho, se puede decir que los Devil Folk son bufones que son títeres para animar el escenario. La diosa los creó solo para ese propósito. Si esto fuera una especie de mundo digital o algo que emulara a Xgate Online, entonces no habría ninguna razón para que hubiera una brecha de 200 años desde la derrota de lufas. Después de todo, el paso de los días no importaba en el juego. Claro, había un ciclo de mañana barra día barra noche, pero las fechas nunca cambiaban. Cuando el jugador comenzó a jugar, el mundo estaba en el año 2800 del calendario Midgard. E incluso después de 6 años de jugar, el año nunca cambió. No se convirtió en 2806 ni nada. El juego repetía el mismo año una y otra vez, o en otras palabras, era el mundo de Sazaesan. El juego era claramente diferente del mundo en el que se encontraba ahora mismo. Este mundo realmente no se adhirió a las leyes de la física en absoluto. Realmente era un mundo de fantasía. Debido a la mención de que el maná proviene de la creación y a lo Venus barra Dinah estaba juntando una cantidad infinita de maná, podríamos decir que el universo de Midgard es de tamaño infinito. Este universo de Midgard barra Xgate Online también posee sus dimensiones metafísicas que serían Balaya, donde todas las almas van a parar para tener una oportunidad de volver a renacer. Así como también debería existir el Eim, que es de donde provienen los demonios únicos como Aidoqueros. También se mencionaron otros reinos como Alfein y Muspelein. En resumen, tanto el mundo real como Xgate Online son diferentes universos con sus propios espacio-tiempo. Pues incluso en determinado momento Lufas llegó a parar al universo real por determinado punto. El punto final es un lugar fuera del universo que Alovenus había nombrado. Era el punto final de todo, así como el comienzo. Todos los mundos y todas las líneas de tiempo conectadas a este lugar, los universos aquí eran algo así como programas instalados en una computadora. Había muchos datos guardados, cada dato era un mundo paralelo separado. Una vez que alguien abandonaba un universo, encontraba innumerables universos o programas más, todos agrupados en carpetas. Sin embargo, si miraran más allá de esas carpetas, encontrarían que las carpetas estaban contenidas en más carpetas. Más allá de eso, se encontrarían muchos más como ellos si alguien dejara la computadora. El lugar que gobernaba Alovenus era algo así. Todo conectado a este espacio, un mundo solo para Alovenus al que nadie más debería haber podido entrar. La visión de Lufas y los otros dos estaba cubierta de un blanco que parecía durar para siempre. No tenía sentido preguntarse hasta dónde se extendía el lugar, ya que se extendía sin fin. Este lugar era literalmente infinito. En oposición al interminable blanco, había puntos negros en varios lugares, cada uno de los cuales era un universo. Mitzgarth en sí era solo una pequeña parte de uno de estos universos. No era más que un pequeño planeta, existiendo silenciosamente entre muchos otros planetas dentro de una sola galaxia en medio de cúmulos de otras galaxias. Aquí Alovenus mostró que el universo no era más que un microcosmos de algo más grande. Más allá de eso, había un espacio aún más grande. El universo de la segunda historia no es más que una pequeña célula de uno aún más grande. Existiendo líneas temporales y universos paralelos. Existían universos fuera de universos y otros universos más allá. Cada universo no era más que una única célula de otro, que a su vez era una célula más. Después de vertiginosas 100 repeticiones de esto, nació un universo supergigante. En este mismo plano de existencia lo más importante era la voluntad. Los combatientes ascenderían a la cima del infinito, apilando infinito tras infinito unos sobre otros. Sería una pelea sin límites superiores. Ambos combatientes ejercieron un poder infinito, por lo que cada uno superó el poder infinito de su oponente, volviéndose cada vez más infinito a medida que avanzaba la pelea. Si uno de ellos dijera que el infinito del otro era solo uno para ellos, entonces el otro regresaría con un nivel aún más alto. Los dos se usaron mutuamente como escabel, tratando de establecerse como la potencia absoluta en la lucha. Otro universo se superpuso al original. Luego se colocó otra capa encima, luego otra, luego otra, luego otra y luego otra. Los universos fueron superados y se convirtieron en multiversos, que luego también fueron superados. Luego se saltaron multi-multiversos hasta que a la Venus superó todo lo que se podía percibir. Desde mi perspectiva esta definición de multi-multiversos es una referencia a megaversos. Pues con anterioridad también se había mencionado un megaverso en este punto final. Había un universo contenido dentro de una dimensión, junto con todos sus universos paralelos. Una dimensión mayor, hecha de un número casi ilimitado de dimensiones que se unen. E incluso una a una dimensión super mayor, hecha de innumerables dimensiones mayores. El punto final es un lugar donde el concepto de tamaño no existe, así como cualquier concepto de física, provincia o límites. No hay nada en este lienzo blanco, ni siquiera el tiempo. Algunos podrían argumentar que el sellado y el BFR son debilidades de lufas, pues hace 200 años fue desterrada al subespacio con estas habilidades. Sin embargo en su pelea final contra Lovenus en el punto final, tanto a Lovenus y Lufas se atacaron con todas sus habilidades, esto involucra las dos anteriores habilidades y sin embargo Lufas ya no se vio afectada por estas misas. En el apartado de Axe tenemos, manipulación animal y manipulación empática. Puede domar monstruos y puede convertir a los derrotados en aliados. Manipulación de probabilidad, con su habilidad Smash siempre inflige daño crítico. Telekinesis, puede comprimir objetivos para inmovilizarlos. Títeres corporales, puede controlar personas y monstruos como títeres. Manipulación de miedo y manipulación de fuerza de voluntad, su presencia induce miedo y aplasta la voluntad de los demás. Nivel de potencia reactiva, su habilidad Mesartín daña continuamente el HP del enemigo al contacto. Amplificación de estadísticas, Iron Fist incrementa la potencia de ataque. Creación, la magia divina permite crear algo de la nada. Negación de ataque, puede negar ataques físicos. Creación de portales y manipulación de espacio-tiempo, puede distorsionar el espacio-tiempo para crear portales a través del espacio-tiempo. Resurrección, puede resucitar de la muerte con sus habilidades. Transmutación, puede transmutar objetos y convertirlos en armas. Resistencia a la manipulación de destino y manipulación de trama, existe completamente fuera del control de Alovelus. Resistencia a la manipulación de tiempo y manipulación de lógica, ignora los ataques de Alovelus. Resistencia a la manipulación empática, Alovenus no puede controlar el corazón de Lufas. Resistencia a la manipulación de leyes, superó y rompió las leyes de Alovelus. Resistencia al BFR, nulificación de poder, sellado, manipulación de causalidad y a la negación. Lufas es un bug que existe fuera de la influencia de Alovelus. Por lo tanto sus habilidades especiales no funcionan en Lufas. Resistencia a la posesión y manipulación mental, Alovenus no puede controlar a Lufas. Resistencia a la manipulación de sueño, un personaje de nivel 1000 ya posee esta resistencia de manera natural. Resistencia al borrado existencial, un poder que va más allá del concepto del tiempo para eliminar la existencia del enemigo es ineficiente contra Lufas. Resistencia a la magia e inducción de estado, Lufas es inmune a cualquier estado que provenga de la magia. Resistencia a la manipulación de enfermedades, los patógenos son inmediatamente eliminados a la pena centrar al cuerpo de Lufas. Resistencia a la manipulación de memoria, puede resistir la manipulación de vida. Resistencia a la manipulación de muerte, enemigos de clase jefe pueden resistir los efectos de muerte instantánea. Borrado existencial barra temporal, puede revertir el tiempo hasta el punto que su objetivo es borrado de la existencia. Manipulación de locura, puede volver a la gente descontrolada. Manipulación de trama y nulificación de poder. Personajes como Aldebaran pueden destruir los guiones de Halo Venus e ignorar la magia. Manipulación espacial, puede cortar el espacio. Cuando usa Bachirun, crea un espacio aislado que evita que el enemigo escape. Manipulación de tiempo, puede revertir, detener y acelerar el tiempo. Telepatía, puede transmitir su voz en la mente de todos en un área cercana. Manipulación mental, puede controlar mentes. Reducción de estadísticas, puede asignar una restricción de daño al objetivo. Manipulación de causalidad y manipulación de probabilidades. Acellus Borealis es una habilidad absoluta para recibir golpes que no se pueden evitar de ninguna manera. También puede usar evasión absoluta. Lufas también puede usar habilidades de los ayudantes de Halo Venus. Sus habilidades absolutas, ya que están permitidas por las reglas del mundo. No se pueden prevenir, tienen prioridad absolutamente sobre todas las habilidades existentes y, una vez que se usan, es absolutamente seguro que sucederán. BFR, puede desterrar cosas al espacio entre dimensiones. Creación de ilusiones, puede crear ilusiones. Precognición, puede predecir los siguientes movimientos de sus enemigos antes de que los hagan. Regeneración, no importa que los dioses sean borrados junto a su alma, o borrados de la existencia, incluso sus aspectos históricos, estos regresan instantáneamente. Incluso si se borra el mismo concepto de HP de los dioses, estos regresan como si nada hubiese pasado. Manipulación de trama. Lufas igual que a Halo Venus, puede configurar sus propios ajustes para hacerse más fuerte. Existencia abstracto, de dimensiones superiores, incorporo e intangible. Cuando los personajes se vuelven dioses su ser humano desaparece de la existencia y la historia, como si nunca hubiera existido. Los dioses son singularidades que están libres de todas las restricciones físicas incluyendo las leyes, providencias y razón, siendo existencias improbables que nunca deberían haber sido. Manipulación de destino, de leyes y manipulación conceptual. Los dioses pueden crear conceptos, leyes, providencias y límites a su antojo, imponiendo sus reglas y verdades, pintando sobre el lienzo negro que contiene y existe más allá de toda la creación. Resistencia a reflexión de ataques, información analítica, manipulación espacial, manipulación de plantas, de agua, BFR, teletransportación, negación de resistencia, nulificación de poder, manipulación de causalidad, reducción de estadísticas, absorción de poder, manipulación de lógica, precognición, manipulación conceptual, manipulación de probabilidades, manipulación de tierra, manipular de sueños, manipulación de gravedad, manipulación de realidad, manipulación subjetiva, manipulación de muerte, y manipulación de alma. Durante la pelea entre Lufas y Alovenus usaron todo lo que tenían y sin embargo ningún ataque o habilidad fue efectiva, convirtiéndose en un punto muerto, hasta el punto que tuvieron que luchar con espadas.